El fútbol es un deporte único que ha sabido convertirse en un verdadero espectáculo al pasar de los años, dejándonos situaciones inolvidables que quedarán grabadas en la historia, algunas de estas dadas sobre el punto penal. Es por eso que te invitamos a ver momentos legendarios en los penaltis. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación ocurrida en la tanda de penaltis entre Argentina y Francia por la final de Qatar 2022, teniendo el marcador 3-2 a favor de los sudamericanos. Sería el turno de Gonzalo Montiel para ejecutar, teniendo la chance de poder acercar cruzando el balón hacia el costado derecho de Hugo Loris, dándole la victoria a Argentina para conseguir un nuevo campeonato mundial y por otro lado siendo lamentado por los jugadores franceses. Pasamos a ver un momento épico en la historia de la UEFA Champions League ocurrido en el partido entre Real Madrid y Manchester City, en el cual en conjunto madridista logró una épica remontada de mano de Rodrigo y de Karim Benzema, contando con esta espectacular ejecución de penalti a Lopanenka por parte del gato, consiguiendo la hazaña de revertir el resultado a los suizos y clasificación a la siguiente ronda. Vamos con este penalti que se hizo viral en redes sociales por la manera en como el guardameta pudo lucirse deteniendo el disparo, arrojándose una sensacional pirueta para tapar con una de sus piernas. También te hablaríamos sobre esta posibilidad de penalti para Jorginho durante este encuentro contra Suiza, intentando engañar al portero Sommer con su técnica de saltito antes de patear, pero fíjate como el cancerbero amaga con tirarse hacia su lado derecho para en realidad arrojarse al contrario, quedándose con la pelota en sus manos. Ponemos a nuestro alcance esta ocasión de pena máxima para Jorginho en este partido contra Ajax, consiguiendo marcar el gol con su típica estrategia de saltito previo a patear y más tarde contaría con una nueva chance de penalti en la cual volvería a aplicar el mismo recurso, engañando por completo al portero Andreo Nana. No todo se trata de goles, y esto nos lo dejó claro el guardameta Shisesni en el partido contra Arabia Saudita por Qatar 2022, motivado a que el jugador de la Juventus consiguió detener el disparo de Salem al-Dawzari, y posteriormente meter los guantes para tapar el shoot del rebote, convirtiéndose en el héroe para su equipo. Ponemos los reflectores sobre Neymar Jr. como nuestro personaje principal, ejecutando este penalti ante su encuentro contra Túnez, en el cual se aprecia como las personas del público le estaban apuntando con lasers, justo en el rostro, pero esto no significó problema para el brasileño en disparar perfectamente para marcar el gol, celebrando con sus compañeros bailando como mejor sabe hacerlo. Durante este encuentro de liga francesa tuvimos una oportunidad de penalti en contra del Paris Saint-Germain, en donde se ve como Kylian Mbappé le indica su guardameta hacia qué costado debería arrojarse, y este al parecer pudo hacerle caso ya que se arrojó a ese sitio y detuvo a la ejecución, como si se tratara de que el francés tuviera la capacidad para predecir las cosas. Cambiamos de escenario para comentarte sobre esta acción, en donde se le comete la falta a este futbolista y el árbitro sanciona el penalti, apreciándose como el guardameta le dirige algunos comentarios para distraerlo antes de su ejecución, sin embargo el delantero pudo lucirse con una carrera previa al lanzamiento sumamente tranquila, consiguiendo cruzar el remate para abatirlo celebrando el gol justo en su rostro. Continuamos con este caso cuando Mohamed Salah con esta oportunidad de penalti ante Leicester City, cuya ejecución fue tapada por el guardameta, así como también su remate de cabeza impacta en el poste y por último su tercer intento se va hacia afuera, parece que la suerte no se encontraba del lado del egipcio. En la Eurocopa del año 2012 contamos con esta tanda de penaltis entre Inglaterra y Francia, destacando el turno para chutar por parte de Andrea Pirlo, que en ese momento tenía en frente a un Joe Hart que se encontraba haciendo movimientos graciosos para intentar desconcentrar al italiano, obligándolo a utilizar un recurso que nadie imaginaba, el cual se trató de pinchar la pelota justo al medio del arco para convertir un sensacional gol. Además tenemos como protagonista a Bucayo Saka en este partido contra Sevilla, contando con la chance de ejecutar un penalti, teniendo en frente al portero Bono señalando hacia su costado derecho para intentar jugar con la mente del inglés, así como también haciendo una serie de movimientos para despistarlo, pero en la ejecución Saka pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema. Pasamos a ver este momento bastante llamativo ocurrido en esta tanda de penaltis entre Orlando City y New York City, encontrándonos con esta gran atajada del portero Pedro Galesi, sin embargo se pudo determinar que hubo un adelantamiento por su parte, por ende se ganó la segunda amarilla y fue expulsado, dadas estas condiciones un jugador de campo tuvo que asumir los guantes para enfrentar el resto de la tanda, consiguiendo detener el remate que le dio la victoria a su equipo, simplemente algo de otro mundo. Nos metemos de lleno a la tanda de penaltis que tuvo lugar en la final de la Carabao Cup entre Liverpool y Chelsea, apreciando el instante de la ejecución para Virgil van Dijk, teniendo enfrente al guardameta Kepa, quien se había posicionado ligeramente hacia su costado derecho, dejando su mano izquierda totalmente descubierta, intentando jugar un poco con la mente de su oponente, pero el defensor neerlandés no se complicaría la vida chutando hacia el palo donde se encontraba parado el portero, consiguiendo abatirlo, dejando impresionados a los fanáticos. Posteriormente la victoria se quedaría del lado red, gracias a que Kepa desperdició su disparo mandando la esférica por encima del travesaño, regalándole el título al Liverpool. Ahora nos enfocamos en la tanda de penaltis entre Croacia y Japón por los octavos de final de Qatar 2022, encontrando como la estrella absoluta, atajando el penalti sobre su mano derecha al dorsal número 10 Minamino, luego haciendo lo mismo con el jugador Mitoma hacia su costado derecho y finalmente repitiendo la misma fórmula hacia su mano derecha para detener la ejecución del defensor Yoshida, destacándose con una sensacional actuación que le dio la victoria a su selección y el pase a la siguiente fase. Nos movemos hacia este partido entre Sevilla y Borussia Dortmund, poniendo en acción este lanzamiento de penalti para Erling Haaland, cuya ejecución fue detenida por el portero Yassine Bono, así como también en el disparo de rebote, apreciándose como el marroquí lo festejó justo en el rostro del noruego, pero el karma le pasaría factura, porque el árbitro tuvo que repetir el penal debido a que hubo un adelantamiento de la línea de el arco. En esta segunda oportunidad, el androide no perdonaría y conseguiría abatirlo, devolviéndole el gesto festejando el gol justo en su rostro. Tampoco dejaríamos de lado esta oportunidad de penalti para Cristiano Ronaldo en este encuentro contra Genoa, cuya ejecución fue fuerte justo al medio del arco consiguiendo anotar el tanto, y tan solo unos minutos después volvería a contar con una nueva chance de pena máxima, en la cual se puede ver como el portero Matías Perín le preguntó al comandante si iba a ejecutar hacia el mismo sitio, pero Cristiano cambiaría la fórmula ejecutando fuertemente hacia la zona superior de la portería, y en su festejo le dirigía algunas palabras al portero preguntándose hacia dónde iba, ya que se arrojó al costado erróneo. Hacemos mención de este partido entre Aston Villa y Manchester Edinson Cavani, consiguiendo que el balón rebotara en la mano de uno de los oponentes, dejando al árbitro sin otra alternativa que sancionar el penalti para los Diablos Rojos. En ese momento se pudo ver como el guardameta Dibu Martínez le pidió a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de ejecutar, retando al bicho para poder enfrentarlo. Sin embargo este no le hizo caso y le cedió la oportunidad a su compatriota Bruno Fernández. Al final esto no resultaría bien porque el dorsal 18 manda el balón por encima del travesaño, haciendo que el portero argentino lo celebrará con este bailecito mirando hacia la tribuna. Final de la Champions League del año 2016, que fue un momento de mucha emoción y tensión para los aficionados del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Los dos equipos españoles que se enfrentaron en el estadio de San Siro de Milán, Italia. El partido terminó con un empate a uno en el tiempo reglamentario y en la prórroga, por lo que se tuvo que decidir el campeón desde los 11 pasos. La serie de lanzamientos comenzó con Lucas Vásquez, que marcó para el Real Madrid con un disparo raso y ajustado a su derecha, engañando al portero Black. Griezmann empató para el Atlético con un golpeo con la zurda que también despistó a Keylor Navas. Marcelo volvió a adelantar al Real Madrid con un penalti muy bien ejecutado a su derecha, muy pegado al palo. Gabi igualó para el Atlético con un lanzamiento fuerte y algo centrado a su izquierda. Bale, visiblemente cojo, marcó para el Real Madrid con un disparo casi sin carrerilla y muy esquinado a su derecha. Saúl mantuvo la esperanza del Atlético con un penalti tranquilo y rasito a su izquierda. Sergio Ramos no falló para el Real Madrid y puso el 4-3 con una pequeña parada antes de lanzar y enviar el balón raso a su derecha. Juan Fran, el único que erró en la tanda, chutó al poste derecho de Keylor Navas y dejó la oportunidad para que Cristiano Ronaldo diera la victoria al Real Madrid. El portugués no perdonó y marcó con un disparo fuerte con la derecha y la izquierda de O'Black, que solo vio cómo el balón entraba para sellar la undécima copa de Europa del Real Madrid. Apreciándose por un lado teniendo al equipo merengue festejando con suma alegría de coronarse por una nueva ocasión como campeones de este certamen y por el otro se tuvo a los jugadores y fanáticos colchoneros hundido en un mar de lágrimas, con un sentimiento de suma tristeza por quedarse a tan solo unos pasos de obtener su primer título de Champions League. Fue una tanda de penaltis histórica, que coronó al Real Madrid como el equipo más laureado de la competición y dejó al Atlético con la amargura de perder otra final ante su eterno rival tras dos años después de la anterior. Otra tanda de penaltis que también merece ser recordada fue la que hubo entre Chelsea y Manchester United por la final de la Champions League del 2018. Un momento dramático y emocionante en la historia del fútbol. El partido había terminado con un empate uno a uno después de los 90 minutos reglamentarios y la prórroga y se tuvo que decidir el campeón desde los 11 metros. La tanda inició con el lanzamiento de Carlos Tevez ejecutando de forma efectiva hacia el costado derecho, engañando por completo a Peter Sech. Luego sería turno de Michael Ballack, igualando el marcador al chutar hacia el mismo costado donde había hecho el argentino. Posteriormente tuvimos el lanzamiento de Michael Carrick, volviendo a poner en ventaja a los Diablos Rojos con un remate cruzado hacia su mano izquierda, consiguiendo engañar otra vez al portero. Enseguida, Juliano Balletti marcaría la igualdad definiendo hacia el mismo costado desde donde había hecho su compañero Ballack. También contamos con Cristiano Ronaldo, quien había marcado un gol en el tiempo reglamentario, pero que en este caso falló su lanzamiento, intentando engañar al portero con un freno antes de ejecutar, pero que al final terminaría encontrándose con los guantazos de Sech. Seguiríamos con Frank Lampard optando por ejecutar hacia el mismo sitio donde había hecho sus compañeros, remontando en la serie para el equipo Blue al poner el 3-2. Luego pondríamos en acción a Owen Hargreves, marcando el empate con un disparo colgado al ángulo izquierdo de la portería, aunque la alegría duraría poco porque Ashley Cole volvería a poner la ventaja para el Chelsea cruzando su disparo hacia el mismo sitio donde había hecho sus compañeros, que a pesar del guantazo de Van Der Sar, la pelota terminó dentro del arco. El portugués Nani tuvo la responsabilidad de poner el 4-4 en la tanda con el disparo hacia el costado derecho de Sech. Después recaería sobre John Terry la responsabilidad de darle el campeonato a su equipo, pero ocurriría ese momento tan recordado por muchos, con el popular resbalón del inglés en el preciso instante de su ejecución, mandando el balón contra el poste, dando la vida a un Manchester United que parecía muerto. Posteriormente, el futbolista Anderson se encargó de poner la ventaja nuevamente a su equipo con este disparo centrado para fusilar al guardameta. Además, Salomon Calou lograría empatar para el Chelsea repitiendo la fórmula de sus compañeros con un remate hacia el costado izquierdo de la portería. Ahora damos lugar a Ryan Jiggs sumándose a esta fórmula de ejecución, chutando hacia su costado derecho para engañar al portero, poniendo el 6-5 sobre el marcador. Finalmente, la tanda culminaría con el disparo de Nicolás Anelka, siendo el único en su equipo que no remató hacia el costado izquierdo de la portería, saliéndole verdaderamente caro porque Van der Sar pudo tapar su disparo, dándole el título de campeón a los Diablos Rojos, apreciándose por un lado como lo celebraban con mucha alegría y emoción y por otra parte siendo lamentados por los jugadores del Chelsea más que todo por Terry y Anelka. La tanda de penaltis entre Argentina y Francia en la final de Qatar 2022 fue un momento de mucha emoción y tensión para los aficionados de ambos equipos, que habían vivido un partido espectacular que terminó con un empate de tres goles. La tanda comenzó con Kylian Mbappé, que había marcado tres goles en el y colocando a la derecha de Emiliano Martínez, que llegó a tocar el balón pero no pudo evitar el gol para el 1-0 para Francia. El encargado de responder por Argentina fue Lionel Messi, que también había anotado un gol y un penalti en el encuentro. El capitán argentino mostró una gran tranquilidad y suavizó su lanzamiento casi al centro, mientras que Hugo Loris se lanzaba pero no llegaba para tapar, significando el 1-1. El segundo penalti de Francia lo ejecutó Kingsley Coman, que había entrado en el segundo tiempo y había sido muy incisivo por la banda izquierda. El extremo francés eligió el mismo lado que Mbappé, pero esta vez Martínez adivinó sus intenciones y detuvo el disparo con una gran estirada. 1-1 y ventaja para Argentina. Paulo Dybala fue el segundo lanzador argentino, el delantero que también había salido desde el banquillo del portero francés que entró a la portería. 1-2 para Argentina. El tercer penalti de Francia lo asumió Aurelien Chouameni. El joven centrocampista del Real Madrid había sido una de las revelaciones del torneo. El francés tomó una corta carrera y disparó con la derecha al mismo lado que Coman y Mbappé, pero su tiro se fue hacia afuera por muy poco, teniendo ahora el 1-2 y oportunidad para Argentina de ampliar la diferencia. Leandro Paredes fue el tercer tirador argentino. El mediocampista, que había sido uno de los mejores jugadores del partido, no falló y mandó el balón al fondo de la red con un potente disparo raso y duro a la derecha de Loris, que tampoco pudo llegar a tapar. Apreciándose el 1-3 para el delantero que en ese instante jugaba para el Frankfurt, había sorprendido con su velocidad y desborde. El francés no se puso nervioso y fusiló a Martínez con un derechazo por el centro, que pasó por encima del cuerpo del portero argentino, estampando el 2-3 para Francia. Gonzalo Montiel fue el encargado de cerrar la tanda para Argentina. El lateral derecho tenía la posibilidad de darle el título a su equipo. Montiel no decepcionó y batió a Loris con un tiro cruzado a la derecha del portero francés, que se lanzó al lado contrario, sellando el 2-4 en el marcador. Y Argentina campeona del mundo. Fue una tanda de penaltis histórica que coronó a Argentina como el campeón del mundo por tercera vez en su historia y que le dio a Messi la gloria que tanto buscaba con su selección. Francia, por su parte, se quedó con la decepción de perder otra final después de haber sido subcampeón de Europa 2016. Llevamos a cabo esta ocasión donde este futbolista quiso ejecutar con una carrera previa bastante lenta, prácticamente caminando, pero desgraciadamente su ejecución no fue muy buena porque el arquero pudo arrojarse al costado correcto y detener el remate. Te traemos a este guardameta que supo cómo impresionarnos utilizando un recurso bastante astuto, teniendo escrito en su botella la manera en cómo iba a ejecutar el penalti su oponente. Esto le sirvió para poder predecir a qué sitio iba a disparar, logrando realizar la atajada. Ponemos en escena a este jugador que sería muy astuto a la hora de patear el penalti, porque ejecutó con este remate rasante que sería lo suficiente para poder abatir al guardameta, bastante ingenioso, ¿no lo crees? No podíamos dejar de lado este penalti del italiano Giorginio, cuya ejecución impacta en el palo y luego da en la espalda del guardameta, negándole el gol al que en este momento era el jugador del Chelsea. Ahora te traemos a este futbolista que lograría llevarse nuestra atención por esta extraña carrera previa al lanzamiento, con un gran levantamiento de rodillas que lo hacía ver un poco ridículo, y además su disparo se fue horriblemente hacia afuera. Cambiamos de escenario para hablarte de este jugador, que fue muy atrevido al instante de cobrar este penalti, pues observamos cómo mira hacia atrás en el preciso momento donde patea, logrando marcar el gol de forma efectiva. ¡Qué cool, ¿no? Hacemos mención de este futbolista, cuya ejecución supo cómo sorprendernos gracias a que la pelota se quedó clavada entre las redes, justo en el ángulo de la portería, un verdadero misil que rompió el arco del portero. Pasamos a ver este penalti protagonizado por Rillan Mares, teniendo enfrente al argentino Willy Caballero, la ejecución del argelino pudo terminar dentro de la portería a pesar de haberse resbalado, pero desde otro punto de vista se parecía como toca la pelota con sus dos pies, por ende la anotación no subiría al marcador. En este caso nuestro protagonista sería Aritz Aduriz, debido a que el español ejecutó el penalti con una carrera de tan solo un paso para disparar de primera, ubicándola en el costado donde el portero jamás iba a llegar. También mencionamos a este chico, que en medio de esta tanda de penalti se le ocurrió una ingeniosa forma en cómo ejecutar el lanzamiento, perfilándose para patear con la pierna derecha, pero al final resultó que remató con la izquierda, engañando por completo al guardameta. Ponemos los reflectores sobre esta oportunidad, donde este jugador se creía que iba a ser el encargado de ejecutar el penalti, tomando una carrera de espaldas al arco, y luego se aprecia cómo sale del área metiéndose entre los jugadores que estaban expectando la situación, para que en realidad el encargado de disparar fuera un compañero suyo, sorprendiendo a todos al marcar este gol. Este penalti dio mucho de qué hablar hace algunos años, ya que Lionel Messi fue el encargado de ejecutar. Prefirió darle el pase a su compañero Luis Suárez, que llegaría de arremetida para definir y marcar el tanto. Impresionante, ¿no lo crees? Parece que en esta ocasión la suerte no estaría del lado de Edin Zetsko, debido a que la ejecución del Bosnio fue tapada por el guardameta, y en el rebote se aprecia cómo la pelota impacta en el palo, pateándose sobre la línea para quedarle nuevamente al arquero. Este penalti sí que supo cómo llevarse nuestra atención, porque se aprecia cómo el guardameta logra detener el disparo, y también bloquear el remate de rebote, y como si eso fuera poco, un tercer intento del jugador por rematar de cabezazo estando sobre el suelo, sería despejado sobre la línea por un defensor, simplemente de locos. Hacemos énfasis en la tanda de penaltis de Países Bajos contra Argentina, en el Mundial de Brasil 2014, donde el portero Sergio Romero lograría detener el disparo de Ron Blart, pero fíjate cómo la pelota en el rebote queda justo sobre la línea del arco, negándole por muy poco el gol a los neerlandeses. Observamos este caso donde hubo un penalti a favor de Liverpool, y Mario Balotelli fue capaz de quitarle la pelota a Jordan Henderson para ser el encargado de ejecutar la pena máxima, a pesar de que el británico quería hacerlo. Sin embargo, Balotelli supo cómo aprovechar perfectamente realizando un buen lanzamiento para marcar el gol, aunque al final, Henderson mostró su cara de disgusto por la actitud del italiano. Te comentamos sobre este futbolista que tuvo una peculiar forma en cómo ejecutar el penalti, pues apreciamos cómo toma una carrera de tan solo un paso y se queda totalmente paralizado al instante donde iba a patear, dejando un poco confundidos a todos los presentes, pero de repente reacciona ejecutando para marcar el gol efectivamente, un recurso bastante extraño que surtió efecto. Resaltamos esta tanda de penaltis entre Liverpool y Chelsea, donde había un duelo entre guardametas, donde el portero red, Kauim Himkeleher, lograría cruzar su remate para abatir a Kepa, y luego cuando sería turno del español, desgraciadamente mandaría su remate por encima del travesaño, lo que le daría la victoria instantánea a Liverpool, siendo festejado con mucha alegría junto con el guardameta suplente. Ahora nuestro protagonista es Thibaut Courtois, ya que el belga tuvo esta oportunidad de penalti que mandaría por encima del travesaño, tras haberle pegado muy bajo a la pelota, sin embargo, tres días después volvería a estar en este tipo de situación, llevando a cabo una ejecución de pena máxima, mejorando exponencialmente en consideración con la anterior, porque en este caso pudo colgarla en el ángulo. Por otra parte apreciamos este duelo entre Sergio Ramos y Jan Sommer, donde el español intentaría engañar al suizo con su ejecución, pero para desgracia suya el arquero lograría bloquear su disparo. Esto no sería todo porque Ramos tendría una nueva oportunidad de pena máxima, donde al parecer fue un poco intimidado por Sommer, ya que este hizo un movimiento colocando su rodilla sobre el césped. Ramos quiso pasarse de astuto picándola suavemente, pero el guardameta lograría adivinar su intención, parece que ese no era el día de suerte para el español. Sería turno de hablar sobre Cristiano Ronaldo, porque el bicho llevó a cabo esta ejecución de penalti, pero fíjate como Marcelo había abierto los brazos en señal de festejo antes de que el bicho pudiese marcar el gol, confiando plenamente en que el portugués lograría anotar. En otra situación también pasaría lo mismo, con el brasileño abriendo el disparo del comandante. Continuamos con este momento donde hubo una pena máxima a favor del Manchester United, y el portero Dibu Martínez fue capaz de dirigirse hacia Cristiano Ronaldo pidiéndole al portugués que fuera el encargado de ejecutar. Sin embargo el bicho prefirió darle la oportunidad a su compatriota Bruno Fernández, cuya ejecución lamentablemente se iría por encima del travesaño, lo que causaría el festejo del arquero con este bailecito mirando hacia la tribuna. Ponemos nuestra atención en esta chance de penalti para el Manchester City, donde Erling Haaland le cede la pelota a Ikaigundogan, para que el alemán fuera el encargado de ejecutar, a pesar de que el director técnico Pep Guardiola le estaba diciendo al noruego que él mismo debería realizar el lanzamiento. Esto traería como desenlace el disparo del mediocampista al poste, desaprovechando la ocasión para anotar el gol. Sería turno de hablarte sobre Kylian Mbappé, ya que la tortuga tuvo esta chance para ejecutar una pena máxima. Desafortunadamente su disparo sería tapado por el guardameta, pero debido a que este se adelantó levemente, la ejecución tendría que ser repetida, dándole esta nueva chance al francés, que tampoco sería aprovechada porque su remate daría en el poste y el rebote lo terminaría mandando por encima del travesaño. Parece que ese no era su día de suerte. Ahora nuestro protagonista es el jugador James Ward-Prowse, llevando a cabo el lanzamiento de esta pena máxima, pero desgraciadamente su disparo se iría muy desviado hacia afuera, debido a un desafortunado resbalón que tuvo al instante de rematar. Seguimos con esta ejecución desde los 11 pasos, donde el guardameta estaba indicándole a su oponente su costado izquierdo, buscando jugar con su mente y justo hacia ese sitio fue donde ejecutó el jugador, consiguiéndose con la atajada del arquero. Llevamos a cabo esta ocasión de penalti para Alex Teles, donde se observa como el guardameta le dirige algunas palabras antes de su lanzamiento, logrando quedarse efectivamente con el duelo ante el jugador del Porto, increíble ¿no lo crees? Llevamos a cabo esta chance de penalti para Dominic Calvert-Lewin, fíjate como en el preciso instante de su definición una persona del público estaba intentando distraerlo enseñando su gran panza descubierta, pero por suerte el británico no se dejó afectar por eso y marcó el tanto. Seguimos con Romelu Lukaku y su particular manera en cómo se prepara para ejecutar el penalti, con este skipping para poder perfilarse y abatir al guardameta efectivamente. También agregamos este suceso ocurrido en la UEFA Eurocopa del año 2021, en la tanda de penaltis entre Suiza y Francia, donde Sommer se convertiría en la figura atajándole el penalti decisivo a Kylian Mbappé, eliminando de la competición a los galos, que venían llegando como los actuales campeones mundiales. Nos movemos hacia este partido entre Newcastle y Nottingham Forest, con esta chance de penalti para las hurracas que iba a ser ejecutada por Keran Trippier, el británico incluso fue molestado por Keylor Navas, el cual se llevaría la amonestación por jugar sucio. A último momento hubo un cambio de planes en donde el verdadero ejecutador iba a ser Alexander Isaac, logrando abatir por completo al costarriquense, haciendo este gesto para ponerlo en su lugar. Seguimos con este partido entre Arsenal y Liverpool, en donde los Reds tuvieron esta oportunidad de penalti que en un inicio parecía que iba a ser ejecutado por Alexander Arnold, sin embargo el británico posteriormente le cede la pelota a su compañero Mohamed Salah, cuya ejecución lamentablemente se iría directamente afuera provocando el festejo de sus rivales. Cambiamos de escenario para hablarte un poco sobre la partida entre Manchester City y Bayern Múnich, justo en el lanzamiento de la ejecución de penalti para Erling Haaland se aprecia como Leon Goretzka intenta molestar un poco antes del lanzamiento del noruego, esto al parecer surtió a efecto porque el disparo del delantero se fue por encima del travesaño, provocando la euforia de la hinchada Bárbara. Hacemos énfasis en esta chance de penalti para el Borussia Dortmund, donde Sebastian Heller le pediría la pelota a su compañero en recán, queriendo ser el encargado para el lanzamiento, el alemán pudo acceder y al momento del disparo el marfileño se encontraría con la atajada del guardameta, parece que la fortuna no estuvo de su lado. Resaltamos al portero Jordan Pickford, que antes de la ejecución de este penalti se fue por un instante a beber un poco de agua, presumiéndose que en su botella tenía escrito la forma en cómo iba a ejecutar su oponente James Madison, a la hora de la verdad el guardameta pudo adivinar perfectamente hacia el lugar que iba el remate, quedándose con la victoria en el duelo. Ahora nuestro protagonista es el portero que antes de la ejecución del penalti se ve cómo estaba viviendo un poco de agua, al mismo instante que miraba de reojo su botella en donde tenía escrito hacia qué costado iba a disparar su oponente, y al parecer su predicción fue correcta porque pudo arrojarse al sitio para quedarse con la atajada, dándole la victoria a su equipo que fue celebrada con mucha euforia. Te traemos lo ocurrido en la tanda de penaltis entre las selecciones femeninas de Estados Unidos y Suecia, donde la guardameta norteamericana lograría bloquear el disparo, pero en el rebote tendría que exigirse para sacarla justo sobre la línea, asegurando que la pelota no había entrado al arco, sin embargo a la verificación del VAR, la colegiada pudo determinar lo contrario, revelándose que la esférica había superado por completo la línea de gol. De esta forma la victoria para las hurracas estaba encaminada. Resaltamos lo sucedido en este partido entre Fulham y Newcastle, donde en la ejecución de la pena máxima para los Cotagers se ve como había dos balones dentro del campo de juego, además a la hora de la ejecución el delantero Aleksandr Mitrovic logra mandar la pelota al fondo de las redes, pero en la repetición se pudo ver claramente cómo el serbio, debido a un resbalón que tuvo, tocó la pelota con ambos pies, por ende la anotación no subiría al marcador. No podíamos dejar atrás lo que fue este duelo entre Jorginho y Jan Sommer en la ejecución de este penalti, fíjate cómo el suizo amagó con arrojarse hacia su costado derecho para en realidad tirarse hacia el contrario, quedándose con la ejecución del italiano. En el siguiente partido el desenlace sería distinto, porque en una nueva oportunidad de penalti para el jugador del Arsenal, su definición se iría por encima del travesaño, con esto el suizo se impondría ante su oponente ganándose dos duelos a cero. También pondríamos el foco sobre Sommer en este partido contra España, porque el guardameta pudo ganarle el duelo de penalti a Sergio Ramos, aventándose una tremenda atajada digna de reconocimiento, pero esto no sería todo, porque en el mismo encuentro volvería a ocurrir una chance de este calibre contra el suizo, repitiéndose nuevamente contra Ramos. En este caso la victoria le sonreiría al arquero, porque con muy buen movimiento pudo engañar al español para volverse a arrojar al mismo sitio y contener su ejecución. Sería el turno de hablar del Dibu Martínez, en este partido ante su equipo Aston Villa contra el Manchester United, porque en una oportunidad de penalti a favor de los Diablos Rojos, el argentino fue capaz de dirigirse a Cristiano Ronaldo pidiéndole personalmente que él fuera el encargado de ejecutar la pena máxima. Sin embargo el bicho cedería la oportunidad a Bruno Fernández, y desgraciadamente el uso la mandaría por encima del travesaño, provocando que el arquero lo festejara con este bailecito mirando hacia el público. Mencionamos un momento recordado ocurrido en el repechaje entre Australia y Perú en busca de un boleto para el Mundial de Qatar de 2022, encuentro que se iría a la tanda de penaltis, donde nos encontraríamos con el portero Andrew Redmayne, convirtiéndose en la absoluta estrella, aplicando este recurso bastante original, con este bailecito peculiar para distraer a sus oponentes, logrando detener sus disparos para conseguir la victoria y la clasificación. Pasamos con la tanda de penaltis entre Tigres de México y el Vancouver de la MLS, donde el portero Nahuel Guzmán se llevaría a todos los reflectores, porque ante la oportunidad de lanzamiento de Sergio Córdoba, se pondría a hacer gestos simulando ser un mimo, buscando jugar con la mente de su oponente, sin embargo la ejecución del venezolano terminó dentro de la portería. En el segundo intento el cancerbero logró sorprender a todos sacándose una especie de serpentina de la boca, lo que le hizo merecedor de la tarjeta amarilla, y terminara metiéndose a la portería. No podíamos dejar atrás este momento bastante recordado de la Euro del año 2004, donde el portero portugués Ricardo se quitó los guantes para enfrentar la ejecución de un penalti, cumpliendo su tarea deteniendo el disparo con estas condiciones. Pasamos a ver esta chance desde los 11 pasos, cuya ejecución da en el palo y luego rebota en el trasero del portero, pero termina colándose en su arco, que mala suerte ¿no? Ahora nuestro protagonista es Cristiano Ronaldo, en este partido contra Paris Saint Germain, el bicho tuvo la oportunidad de lanzar un penalti logrando una ejecución potente para abatir al portero, pero fíjate cuando coloca su pie de apoyo, la esférica se eleva un poco, facilitando que el comandante sacara un tremendo bombazo. Ahora nos fijamos en esta ocasión de penalti contra el que se debería arrojar, y este al parecer le hizo caso, porque pudo lanzarse a ese sitio y detener el remate, parece que la tortuga es un verdadero adivino. Vamos con esta chance de penalti a favor del Barcelona, que sería ejecutada por Luis Suárez, justo en ese instante su compañero Lionel Messi se encontraba de forma casual amarrándose los botines, confiando perfectamente en que su amigo iba a poder ejecutar la anotación y en efecto así fue. En esta ocasión nuestro centro de atención sería el maestro Andrea Pirlo, dirigiendo algunas palabras refiriéndose a aquella tanda de penaltis de la Euro del año 2012 contra Inglaterra, en donde el italiano se luciría al momento de ejecutar, ya que se atrevió a picarla para poder marcarle el gol al portero Joe Hart, sin duda alguna una verdadera obra de arte. Continuamos con lo que pasó en este partido, un futbolista sacó el remate que se iba a ir desviado hacia afuera, pero un oponente que se encontraba calentando le metió el pie antes de que la esférica pasara la línea. Dejándolo un poco confundido, al final la ejecución de pena máxima culminaría en gol. Por otra parte observamos esta ocasión donde el guardameta le pasa la pelota a su compañero, dando a entender que la esférica ya se encontraba en juego. Sin embargo el zaguero no se precató de esto y le puso la mano al balón para intentar realizar el saque. El juez inmediatamente se da cuenta y sanciona penalti. A pesar de las protestas de los futbolistas, incluso el director técnico se iría expulsado por la mala actitud hacia el juez. El lanzamiento de penalti culminaría en gol para el equipo rival. En esta escena observamos el duelo de la FA Cup entre el Manchester United y Brinkton, que se iría a la tanda de penaltis. Antes de la ejecución decisiva de la contienda, se aprecia al portero David De Gea revisando la lista de los jugadores rivales que iban a ejecutar. Además su compañero Wood Weggers le da un beso a la pelota para entregársele al jugador Soli March. Al parecer el juego mental funcionaría contra él, debido a que su remate se fue por encima del travesaño y con esto los Diablos Rojos conseguirían la victoria. Cambiamos de escenario para hablarte de esta situación de penalti a favor de Lionel Messi, en el encuentro contra Países Bajos, en donde el ex Barcelona recibiría algunas palabras del portero a Andrés Nupperts, teniendo la intención de distraerlo. Además Leo tenía encima de sí la mirada de su esposa Antonella junto con sus hijos, lleno del sumo nervio implorando al cielo que todo pudiera salir bien. El crack argentino pondría todo en su lugar, ejecutando con una gran calidad del lanzamiento marcando el tanto. Repasamos esta tanda de penaltis, en donde ocurría algo verdaderamente extraño. Un jugador se dispuso a ejecutar y la pelota termina metiéndose a la portería, sin embargo el árbitro detiene todo porque se percata de algo inusual, dándose cuenta de que el jugador había tocado la pelota con los dos pies y como esto es algo ilegal, tuvo que anular la anotación, dándole la victoria al equipo contrario, a pesar de las protestas del futbolista que no se encontraba muy contento. Una tanda de penaltis bastante recordada fue la que ocurrió en el año 2012 por la UEFA Champions League, en donde se enfrentaban el Real Madrid y Bayern Múnich, buscando el pase a la siguiente ronda, destacándose la gran atajada de Manuel Neuer contra Cristiano Ronaldo y luego contra Ricardo Kaká, finalizando esta fatídica situación para el conjunto merengue con la ejecución de Sergio Ramos, que se fue hacia las nubes, dejando a su equipo eliminado del certamen. Te traemos esta tanda de penaltis entre Valencia y Porto, en donde el protagonista sería el portero Diego Alves, aplicando la estrategia de jugar un poco con la mente de sus rivales, consiguiendo detener el primer disparo, luego vuelve a aplicar la misma táctica con el segundo, cuya ejecución se fue hacia un costado, en el tercer caso le señalaría su costado derecho a su rival, y este quiso pincharla pero el brasileño adivina su intención, deteniendo el lanzamiento con la pierna, finalizando el enfrentamiento entre Joao Mortinho, que remata y manda la esférica al poste, dándole la victoria al equipo español. Nadie se esperaría lo que iba a pasar en el partido entre el Manchester United y West Ham, ya que en los últimos minutos del partido, un jugador Hammer intentaría meter el centro que se desvía claramente en un defensor red débil, el árbitro verifica en el bar y determina la pena máxima, dado a esto el jugador Marc Noblet ingresa al partido con la única tarea de ejecutar el lanzamiento, desgraciadamente se encontraría con la gran atajada de David De Gea, salvando a su equipo. Nos movemos hacia el partido entre Polonia y Argentina en Qatar 2022, en donde se aprecia como en un centro, el guardameta Shisesni le mete un ligero manotazo en la cara a Lionel Messi, y los árbitros verifican en el bar para determinar si había falta o no, se rumorea que en este instante el portero apostó una cierta cantidad de dinero con Messi, dando por sentado que no iba a haber penalti, pero el colegiado determinó lo contrario, sancionando la pena máxima a favor de los argentinos, por ende el arquero perdió la apuesta, sin embargo ganaría el duelo cara a cara contra la pulga, luciéndose con una espectacular atajada. Pasamos con esta situación de penalti para Karim Benzema, durante este encuentro contra Osasuna, teniendo enfrente al portero Sergio Herrera, que le indicó con su mano el costado izquierdo de la portería, intentando jugar con la mente del francés, consiguiendo su objetivo debido a que el gato ejecutó hacia ese lugar y el portero pudo atajar, algunos minutos después volverían a enfrentarse en un lanzamiento del punto penal, en este caso el guardameta cambió su estrategia señalando hacia el otro costado de la portería, pero en la ejecución el francés tiró hacia el mismo sitio de antes y el guardameta también se arrojó allí, logrando por segunda ocasión negarle el tanto al madridista, sin embargo en la misma semana el conjunto merengue se enfrentaría al Manchester City y Benzema tendría una nueva chance desde los 11 pasos, que supo ejecutar como los dioses picándola a Lopanenka, jugada donde se tira un centro al área y el delantero definió de forma majestuosa tirando un taconazo en el aire, que fue lo suficientemente bueno para abatir al guardameta, este gol sin duda alguna es merecedor de premio Puskas. De seguro este no fue el mejor día de este delantero, pues fíjate cómo recibe el pase justo enfrente de la portería para marcar el tanto, sin embargo su definición se fue de forma impactante por encima del travesaño, sus compañeros querían morirse del lamento. El francés Thierry Henry pudo poner a toda la afición de pie con este espectacular golazo olímpico, pegándole cerrado en el córner, consiguiendo que la pelota impactara en el palo y se terminara metiendo a la portería. Ahora tenemos como protagonista a Kylian Mbappé, porque en este partido el francés pudo demostrar sus increíbles dotes con la pelota, haciendo esta pisadita para girarse y dejar en el camino a su oponente. En este partido contra Fútbol Club Barcelona, Frank Lampard, pudo lucirse de gran forma, pues luego de este control que se le fue un poco largo, le pega a la pelota ajustado a la raya, consiguiendo marcar un majestuoso golazo. No podíamos dejar atrás esta acción, donde se retrocede la pelota para el portero y este intenta despejarla de primera, logrando sacar un zapatazo que se estrelló directamente en el oponente que estaba en frente suyo, consiguiendo que de forma impactante se terminara colando en propia meta, siendo celebrado con mucha alegría por el director técnico. Hablamos de este momento bastante extraño, donde el jugador intenta rematar y la pelota se desvía en un defensor, rebotando también en el árbitro, para terminar colándose dentro del arco. Los jugadores se fueron a reclamarle al juez porque claramente este gol no debería subir al marcador. En este partido entre el Let's y Manchester City, pudimos ver como el conjunto blanco pudo marcarle este gol de córner a los ciudadanos. Pep Guardiola se mostró bastante disgustado por esto, pateando una botella de plástico hacia el banquillo, teniendo que posteriormente disculparse con la persona a la que se le había estrellado. Prestamos atención a lo que fue esta jugada, primero el jugador realiza el saque de banda acrobático, aventándose una pirueta hacia el frente, consiguiendo que un compañero suyo pudiera cabecear y que le quedara al delantero, el cual pudo tomar la de chilena para aventarse un tremendo golazo, sin duda alguna merecedor del premio Puskas. En una nueva oportunidad de saque de esquina, este jugador cobró de forma muy atrevida el córner, ya que le pega directamente a la portería. El portero no pudo hacer nada para poder evitar lo que tenía destinado a hacer un gran gol olímpico, el cual fue celebrado con mucha alegría por los jugadores del equipo rival. Increíble, ¿no? Uno de los goles más rápidos que vas a poder ver se dio en este partido. Estos jugadores realizan el saque del medio y uno de ellos le pega de primera justo sobre la media cancha, consiguiendo que la pelota pudiera sorprender por completo al guardameta rival, colándose entre sus redes. Estoy seguro de que nadie pudo haber predecido esto. Por otro lado, vemos como este defensor retrocede la pelota para su guardameta Fabio Golini, y el cancerbero intenta lucirse un poco controlándola en el aire, pero esto provocó que el delantero tuviera la oportunidad de arrebatársela y marcar el tanto con el arco vacío. Sinceramente, no sé de qué se queja el portero. Hace algunos años tuvimos esta acción chistosa desde el punto penalti, pues el jugador Robert Pires intentó tocar la pelota para dejársela a su compañero Thierry Henry, pero desgraciadamente falla y desperdicia esta ocasión. En una entrevista posterior al partido, Henry no pudo evitar reírse a carcajadas por lo que había pasado. En este caso, Mbappé, vistiendo la camiseta del Mónaco, ya demostraba por qué iba a ser uno de los jugadores de talla mundial, debido a que pudo volver como loco a su oponente, realizando una serie de fintas y amagues para burlarlo, y luego finaliza con el pase para Bernardo Silva, que pudo marcar el gol. Resaltamos esta oportunidad protagonizada por este portero, porque pudo sorprender a todos realizando el cobro desde la media cancha, el cual fue directamente a la portería, y más allá del esfuerzo del guardameta, se termina colando entre las redes, desatando la emoción y la alegría de sus compañeros. Fíjate de esta oportunidad, donde estos futbolistas tocan la pelota de primera, y uno de ellos, al ver que esta le había quedado un poco atrás, se aventó esta definición de tipo escorpión, logrando que la pelota se colara entre las redes, un terrible golazo que sorprendió incluso a sus compañeros que se encontraban en el banquillo, dejando boquiabiertos a todos los presentes. Vamos con esta acción, donde el portero mete el puñetazo para despejar, pero la esférica le queda a un oponente que definió con el arco vacío, la pelota impacta en el travesaño y le queda a otro jugador justo en frente de la portería, teniendo todo para marcar el tanto sin ningún problema, pero lamentablemente se tropieza con la bocha, perdiéndose de esta chance inmejorable. Cambiamos de escenario, para situarnos en la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina, en aquella semifinal de Brasil 2014, donde el jugador Ron Blar define y el portero Sergio Ramos logra atajar su disparo, luego de eso se puede ver como la pelota debido al efecto que venía trayendo, pudo quedar justo sobre la línea de la portería, un milagro que salvó al pórtico del equipo argentino. Continuamos con lo que ocurrió en este partido tras este centro y la definición del futbolista, el portero se arrojó para meter el guantazo justo sobre la línea, más allá de eso el árbitro dio el gol para el equipo rival, pero luego de irse a verificar en el VAR, pudo determinar que la pelota no había pasado por completo la línea de gol, por tal motivo, el tanto no pudo subir al marcador. Ahora tenemos a Mohamed Salah como protagonista, porque tras este buen pase de un compañero, el control se le fue largo al egipcio, permitiendo que el guardameta pudiera intervenir, aún así la esférica le vuelve a quedar al delantero, que desde una posición con un ángulo imposible pudo pegarle de forma espectacular para marcar el gol, una hazaña que no se ve todos los días. Vamos con Kylian Mbappé, que estuvo a cargo de esta acción, donde intenta pasarle la pelota a un compañero y luego esta vuelve a caer en sus pies, cae al suelo por una supuesta falta del guardameta, el árbitro lo manda a levantarse indicando que no ocurrió absolutamente nada, luego el portero estaba parado para realizar el saque, habiendo colocado la pelota con sus manos sobre el césped, el francés se aprovechó de esto para robársela y marcar el gol con el arco vacío, los oponentes se fueron a reclamarle al juez, pero aún así el tanto de la tortuga subió al marcador. Pasamos con esta jugada protagonizada por Teo Hernández, el francés recibe el pase de su guardameta y comienza a arrancar a toda velocidad como si fuera una locomotora, dejando en el camino a un oponente que le estaba haciendo presión, recorriendo una considerable distancia, llegando hasta el área rival, aprovechando de que se dio el espacio necesario para sacar el remate con su pierna zurda, que termina colgándose en el arco, sin duda alguna un tremendo golazo que nos obsequió el lateral. También te traemos lo que pasó en este partido entre Sevilla y Real Madrid, con una jugada bastante polémica, tras este buen pase y la gambeta de Luis Fabio para dejar en el camino a Iker Casillas. Define con el arco vacío, el defensor Raúl Aviol tras barrerse pudo detener un poco la pelota, pero esta aún así siguió con su trayectoria hacia el arco, en lo que el español pudo reaccionar a tiempo para meterle el pie evitando que entrara al arco. El delantero brasileño se estaba quejando con el juez de línea, sin embargo esto no fue considerado como gol. Ahora vamos con el portero Bernard Leno, que intentó tomar la pelota con sus manos, pero falla y esta pasa por debajo suyo para terminar dentro de su portería. En la Eurocopa del año 2021 se vivió una situación embarazosa, cuando el portero Unai Simón recibe la pelota y no logra controlarla bien, permitiendo que esta se le fuera y terminara metiéndose en propia meta. Seguimos con este momento sacado de este partido entre Manchester City y Real Madrid, debido a que Rafael Barane intenta retroceder la pelota con la cabeza para su portero, pero la deja corta permitiendo que Gabriel Jesús la tomara y marcara el gol. Te traemos esta jugada a favor del Liverpool, donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mane, que lo pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojcicki Czesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota, esta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada, donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Allison Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Gemmery Guevamayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United, tuvimos este error de Edouard Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de córner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Moting termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Junior y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gambeteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic, cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo, y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina, a simple vista aparecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo, y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino, y justo cuando un defensor había despejado, llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia, el guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte, primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza y la esférica rebota en el belga, luego tendríamos la aparición de Robin Gosens para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea y luego es despejada por un defensor, nadie podía creer lo que estaba pasando y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco, fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas. Por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas podemos destacar lo que hizo Peter Gulazi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la Tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería, yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lukasz Fabianski, no sabemos con exactitud cuál fue su intención, el punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía. Parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase en frente del arco y falla al intentar definir, después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego. Fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear, en lugar de eso un defensor si pudo hacerlo, pero no sabemos qué fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso. En este caso se puede ver cómo el portero le pasa a la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta, y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta. En el partido entre Barcelona y Real Valladolid tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber qué decir mientras se lamentaba. En este partido entre Whiteham y Manchester United se puede observar este terrible error de David Hea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería. Fíjate cómo Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico. Continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor intercepta acortando el pase, y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía. Además te mostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir. A pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando. En otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado. Seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue, regalando la pelota a los diablos rojos, que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero, pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalti, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia. Luego de esto, su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del área que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble. Primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto, después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero. Mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Judd Bellingham que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse. El jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol. Al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero. Se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta. ¿Cómo no lamentarse por esto? Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío. Su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival y de tanto realizar fintas, se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza este centro al área y Thomas Müller, en su intento de despejarla, termina marcando el gol en contra, mientras que su portero es Ben Ulrich, quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos y luego en el rebote la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastián Heller, en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Kurl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado. Por otro lado mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela, el rival pudo interponerse para arrebatársela y al momento de su definición, la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás, ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida. Fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafek Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Ali y a Heumingson riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar, y en efecto así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero y su definición da en un palo, luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote, y la esférica da en el otro palo, estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error del defensor Eric Dyer, cuando intenta retroceder la pelota pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris, y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erling Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Kovel intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. El guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham, por esta terrible equivocación. Lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Kovel en este partido contra el Bayern Múnich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando. En lugar de pasarla, el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sassá, que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero. Sin embargo, su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño. Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling, después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool, también dejó mucho de qué pensar, porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área. Es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar cómo el portero Lucas Radecky toma la pelota con sus manos fuera del área. Ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto, así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor, ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver cómo Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió al futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final, y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia. Luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y ésta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Edward Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Fíjate de este defensor, que le da un terrible pase a su portero, complicándolo, haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió al futbolista del Manchester United, Juan Bisaca. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre Liverpool y el Real Madrid tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando el guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival, luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir, pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina. Esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza. El portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa. No supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey, que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota. Cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto, como consecuencia obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios. Como si eso fuera poco, te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero. Primero intentó despejar la pelota pero no lo hizo muy bien, haciendo que esta tomara mucha altura y cuando intenta sacarla de cabeza, se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea. Ahora vemos cómo este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival, que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol. El árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor, así que terminó dando el gol válido. Vamos ahora con este momento, que nos deja bien en claro por qué no hay que confiarse. Este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol, pero se relajó en el punto final, permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota. Pasamos con este momento, donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta. Cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco, intentó tomarla con sus manos, pero se percató que por regla esto no era posible, así que al tomarla con sus pies quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol. Al parecer los futbolistas del Rayo Vallecano intentaron recrear aquel pénalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona, ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Izzy Palazón. Desgraciadamente el pelado termina mandando la pelota afuera. Este momento puede dejarte pensando bastante, ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera, un rival que no estaba jugando le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo. El árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti, que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma. ¿Alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? Definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación. Dos errores seguidos por parte de los defensores, haciendo que la pelota llegara al punto del área chica, el guardameta al intentar despejar con el puño no lo hizo de buena forma, dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir, aunque finalmente este tampoco lo hizo bien ya que mandó la pelota afuera. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Oshimen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. ¡Ja, ja, ja! En todo el palo. Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¡What the fuck! ¡Ja, ja! Es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Que son enmarcables. Primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores, luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo. Como consecuencia, ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla. Posteriormente hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero, pero más bien la termina colocando al lado de un palo. Los jugadores del Rayo Vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez cuando jugaban en el FC Barcelona. Se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrar le dejó la pelota servida a su compañero. ¡Easy Palazón! Pero desgraciadamente el pelado termina fallando el gol de una manera increíble. Todos en el público no podían creerlo. Ahora vemos como el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase, pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah, que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea. En el partido de cuartos de final de Qatar 2022 entre Inglaterra y Francia, tuvimos esta chance para Harry Kane desde el punto penalti, que pudo haber empatado el marcador, pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño. Fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City, donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol, pero termina definiendo mal, mandando la esférica afuera y en el banquillo a Jurgen Klopp lamentándose. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica Alejandro Grimaldo. Sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla. El partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jan Sommer, cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés. Esto finalizaría en la definición de Vitinha, pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse Delight. En el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso, donde Ansu Fatih le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski, que venía mejor posicionado para cabecear, mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto. Pero no tanto como Riyad Mahrez, ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco. Le metió mucha potencia a la esférica, mandándola por encima del arco. Este portero tuvo muy mala suerte. En el disparo del rival que no venía con tanta fuerza, el cancerbero no colocó bien las manos, haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería. Parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en ese partido contra el Wolfsburgo, debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla. Luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado. Muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro, donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro. En otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto, una terrible entrada del argentino Christian Elcuti Romero contra Theo Hernández, donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado. El futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dier. El defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca, permitiendo que Giaia Nacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano. Este error le costó muy caro al Arsenal. Fue protagonizado por el futbolista japonés Tomiyasu, que intentó dar el pase a su guardameta, pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención, con la mejor calidad del mundo. Parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación, primero realizando este error para regalar la pelota, y luego al intentar defender, la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? En el partido entre Bayern Munich y PSG tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés, el cual fue protagonizado por Mako Berratti, que pierde la pelota en una zona de peligro y que ésta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting. Como si eso fuera poco, también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool, donde en guardameta Alison Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros, pero se la termina estrellando a Vinicius Junior, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán. Gerard Piqueno se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo, así que dejó correr la pelota a espalda suya, hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol. Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos, y uno de estos es un ejemplo claro, permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo. El futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería, donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada. En el partido entre Manchester United y el Crystal Palace ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos, luego de que el brasileño Anthony fuera derribado. Lo llamativo fue la manera en cómo Casemiro estaba sosteniendo por el cuello a un rival, después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla. En este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández, el argentino le puso un excelente pase a Hacking Siege, pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma, golpeando la pelota con su pierna menos hábil, pero directamente a la tribuna. ¡Qué vergüenza, ¿no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma, luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado. Unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival, donde termina viendo la cartulina roja. Esta chance para Bruno Fernández era inmejorable. En el centro contra el Newcastle, el portugués pudo haber definido fácilmente el gol, pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta a Loris Karius. Momentos después, Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado. Continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayo Dupamecano, el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota, pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta. De una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido, con una gran decepción en su rostro. Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores, y ya vemos por qué pasa esto. Primero intenta dar un pase hacia un compañero, pero la termina regalando, y en otra jugada al intentar retrasar la esférica para su guardameta, la termina perdiendo ante la presión del rival. Pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el FC Barcelona contra el Valencia, donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti, en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo. En vez de cedérselo a Ansufati, que también quería hacerlo, desgraciadamente el español no pudo anotar el gol, mandando la esférica afuera. Lamentablemente Ferran no pudo cumplir con la ley de Leeds. Nos movemos hacia lo ocurrido en el partido entre Manchester City y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker hace este pase largo desde su propia área para Mohamed Salah. El defensor Joao Cancelo intenta anticiparse, pero también pasando de largo, dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson, definiendo cómo mejor sabe hacerlo. Este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida. Después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío. Su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica, que se fue por la línea final. El rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado. En el partido entre Bélgica y Croacia, Romelu Lukaku no vivió su mejor noche, debido a que falló tres chances clarísimas de gol. Primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Gianni Carrasco, en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo. Luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera. Y por último, después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla, se la termina obsequiando al guardameta. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. ¡Mira Oshimen cómo celebra! ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumá se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan. Es el turno de los diablos rojos. Se la pasan a Cristiano y hace esto. Tenía toda la portería vacía a la derecha. Últimamente se ve al pobre Chris un poco triste. Otro defensa dormido. ¿Cómo puedes estar así con el balón, amigo? Claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada. Este se cree que juega en su barrio o algo. Coge el balón con las manos como si nada. Me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo. Menudo llorón. El árbitro coge el balón y pone orden en el partido. Pasamos a los porteros. Este portero se adelanta y coge el balón fuera del área. Encima recrimina al árbitro, aún sabiendo que lo ha hecho mal. Increíble. Algo parecido pasa aquí. Otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger. En cambio, este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo. Aunque no le salió como quería. De nuevo Mbappé. Tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo, pero la manda literalmente a la grada. Mbappé no tuvo un buen día, ¿eh? Encima no le pasó el balón a Neymar. Estaba muy cabreado tras eso. Uy, uy, portero. ¿Cómo puedes hacer esto? Este error es de Alevines. No te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del mundial como el Barcelona. Una nueva centrada de otro portero. Es increíble lo malo que son muchos preparados para celebrar, cuando se da cuenta de la terrible desgracia. Seguimos con esta oportunidad de penalti de Ronaldinho Gaucho, teniendo enfrente a Joe Hart, en donde el duelo sería ganado por el guardameta, ya que pudo tapar el disparo de Rooney, así como también el disparo de rebote. Ahora nuestro protagonista es Cristiano Ronaldo, debido a que en esta oportunidad de penalti, el portugués ejecutó de forma espectacular el lanzamiento. Fíjate cuando coloca su pie de apoyo, la pelota logra levitar un poco para facilitar que el portugués sacara el misil que se clavó entre las redes. En la UEFA Champions League, llegamos a presenciar este duelo entre el lanzamiento de penalti, protagonizado por Lionel Messi y Joe Hart, el cual sería ganado por el inglés, conteniendo el remate del argentino, y luego en el rebote, la pulga pudo mandar la pelota afuera. Te traemos a Lionel Messi, ya que el argentino protagonizó este momento bastante llamativo, cuando se dispone a realizar la ejecución, hace un amague de más antes de patear, y debido a eso el árbitro le saca la tarjeta amarilla. Fíjate de este jugador que luego de haber marcado el gol tras ejecutar el penalti, se puso a celebrar de una forma bastante extraña, simulando haberse lesionado tomándose la pierna, y luego haciendo esta peculiar caminata con un poco de arrogancia. Por otra parte mencionamos a Paul Pogba, porque el francés se disponía a realizar el cobro de esta pena máxima, pero antes de patear, hace un amague de más, y el árbitro le saca la cartolina amarilla. Hablamos de Harry Maguire, que a pesar de tener sus errores como defensa, demostró tener una gran capacidad para ejecutar penaltis, pues fíjate cómo logra clavar en el ángulo, increíble ¿no? Ahora hablamos sobre Neymar Junior, debido a que el brasileño tuvo esta chance desde el punto de pena máxima, fíjate cómo el guardameta se sitúa arrimado hacia un costado de la portería, dejando el costado izquierdo bastante libre, y en la ejecución el brasileño manda la pelota afuera. Pasamos con este penalti protagonizado por Jorginho, el disparo del italiano golpea en un palo, y luego rebota de forma increíble en la parte trasera del guardameta, para que luego un defensa pudiera despejarla, sin embargo los oponentes lo celebran de gran forma felicitando a su cancerbero, cuando no hizo absolutamente nada. Yéndonos hace algunos cuantos años atrás, tuvimos esta oportunidad de penalti a favor del Arsenal, que sería ejecutada por Robert Pires, pero la intención del francés era pasársela a su compatriota Thierry Henry, sin embargo falla y se pierde de esta chance. Al finalizar el partido en una entrevista se puede ver como Harry se ríe un poco acerca de esto. A lo largo de esta escena se puede apreciar a un jovencito Neymar Junior que jugaba en el Santos de su país, teniendo la chance de ejecutar este penalti, pero cuando lo hace realiza un amague antes de patear, consiguiendo marcar el gol. Lo extraño es que el árbitro convalidó su anotación y no le quiso sacar la tarjeta por eso. Nos movemos hacia este partido de la liga española, donde los jugadores de Rayo Vallecano tendrían esta oportunidad de penalti a favor que sería cobrado por Oscar Trejo, el cual decide darle un ligero toque para dejársela a su compañero Izzy Palazón, el cual entró a la remetida para definir, sin embargo su disparo se fue hacia afuera, haciendo que los hinchas se lamentaran por eso. Nos movemos hacia el marco de Brasil 2014, en la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina, por lo que fue este momento llamativo, durante el cobro del neerlandés Ron Blart y la atajada de Sergio Ramos, pero después de esto, se puede apreciar como la pelota en el rebote tomó un efecto inusual, para terminar quedando justo sobre la línea del arco, ante la mirada expectativa del defensor. Hablamos de la tanda de penaltis entre el Manchester United y Brinkton, nos encontramos con esta escena, donde el neerlandés Wood Weghorst logra marcar su lanzamiento, mientras que David Gea no podía ver debido a los nervios, luego cuando era el turno de la ejecución del rival, el delantero de los diablos rojos le da un beso a la pelota antes de dársela a su oponente, el cual se trataba de Sonny March, que en su ejecución manda la esférica por encima del travesaño. Mencionamos lo que pasó en este partido entre los cuartos de final de Qatar 2022, entre Francia e Inglaterra, ya que la selección de los tres dragones tendría esta chance desde el punto penal, que sería ejecutada por Harry Kane. Sin embargo, el jugador del Tottenham manda la pelota por encima del travesaño, y debido a eso, Kylian Mbappé salta de la alegría y nos da esta graciosa imagen donde se ría a carcajadas. No podíamos dejar atrás lo que fue esta tanda de penaltis en la final de Qatar entre Argentina y Francia, situándonos en el momento exacto cuando era el turno de Aurel Chouameni para ejecutar. Se puede ver como el Dibu Martínez toma la pelota y se pasea por enfrente del arco, saludando al público para luego arrojarla lejos. Muchos consideran que esto fue una especie de estrategia para jugar con la mente de su oponente, siendo así tuvo bastante efecto, ya que el francés mandó su lanzamiento hacia un costado. Cambiamos de escenario para hablar sobre esta situación, donde se disputaba una tanda de penaltis entre Marruecos y Nigeria. Esta futbolista tenía la responsabilidad de marcar el gol de la victoria, pero lo llamativo es que no estaba percatada de esto, así que cuando hace la ejecución marca el tanto. Queda un poco confundida debido a la celebración de la hinchada y de sus compañeros, hasta que se da cuenta que se había llevado el triunfo. Por otro lado tenemos esta tanda de penaltis entre el Aicester City y Liverpool, en donde el jugador Oxlade Chamberlain sería el encargado de ejecutar. Fíjate como el jugador Jority Elements le hizo esta señal a su portero para que se arrojara hacia su costado derecho, que fue el sitio en donde pateó el inglés. El belga ya estaba preparado para celebrar, cuando se percata de que el lanzamiento había terminado dentro de la portería. Repasamos este momento recordado por muchos cuando se jugaba el repechaje para el mundial de Qatar, entre Australia y Perú, donde llegarían a la tanda de penaltis y la estrella sería el arquero Andrew Redmayne, debido a que el australiano tenía una peculiar forma de distraer al oponente para atajar el penalti, haciendo estos raros bailecitos que surtieron efecto, ya que pudo contener el remate del oponente, celebrándolo con mucha alegría. Continuamos para hacer énfasis en esta ocasión de penalti que sería cobrada por Richard Mares. El argelio en su ejecución se resbala pero aún así consigue marcar el gol, sin embargo se puede ver como Pep Guardiola y sus oponentes estaban reclamando algo, se trataba de que el oponente en el justo instante de resbalarse tocó la pelota con los dos pies y debido a eso el árbitro anuló el gol. Fíjate este momento ocurrido hace algunos años en los playoff de la UEFA Champions League durante este partido entre Ludo Gorest y Staura Bucarest. El guardameta del equipo búlgaro había sido expulsado, entonces el defensor Cosmin Motti decidió asumir los guantes, participando de forma heroica en la tanda de penaltis, marcando su respectivo lanzamiento y luego actuando bajo los tres palos, atajando dos remates que le daría la victoria a su equipo y clasificación a la Champions. Te traemos a Lionel Messi que tuvo esta oportunidad de penalti en este partido contra Rayo Vallecano. En su ejecución el argentino se encuentra con la gran atajada del guardameta que pudo adivinar su intención, pero el árbitro repentinamente manda a volver a hacer la ejecución debido a que hubo invasión del área. En eso se puede ver como el guardameta intercambia algunas palabras con el argentino, que lo único que hacía era sonreír. A la hora de la verdad, en su segundo intento conseguiría marcar el gol, celebrándolo con puño cerrado. Antes de ejecutar la pena máxima, este jugador le derribó la pelota a Bukai Osaka, que la estaba sosteniendo, tal vez con la intención de jugar con su mente. Sin embargo, el inglés no se dejó afectar por esto, marcando sin ningún problema el gol. Pasamos con esta oportunidad, cuando se comete falta al futbolista y el árbitro sanciona penalti. El portero le dirigió unas palabras para intentar distraerlo, pero a la hora de la ejecución, con una caminata bastante pasiva, pudo engañarlo para marcar el tanto, aprovechando para gritárselo justo en la cara. Ahora vamos con este momento protagonizado entre Ivan Toni y Tim Kurl. El guardameta le estaba diciendo unas cosas al jugador para intentar distraerlo, y este se da vuelta y se queja con el árbitro para que pudiera callarse. Finalmente, en la ejecución, con una carrera corta, pudo engañar al portero tirando hacia su mano derecha. Fíjate este penalti de Virgil van Dijk. El portero se había colocado hacia un costado de la portería, dejando su mano izquierda totalmente descubierta para intentar jugar con la mente del defensor neerlandés. Sin embargo, este no se dejó engañar y patió hacia el sitio donde se había puesto el portero, clavándola con mucha potencia. Las personas en el público quedaron totalmente impresionadas. En esta chance contra el Paris Saint-Germain, se puede ver a Kylian Mbappé que le hizo el gesto a su portero indicando el sitio hacia donde el jugador iba a realizar la ejecución. Parece que el francés es un total adivino porque pudo predecir exactamente el lanzamiento y el portero ataja el disparo. Fíjate como este rival le dice unas cosas porque la tortuga pudo adivinar el lanzamiento. Hablando nuevamente de Cristiano, pero esta vez defendiendo la camiseta de la Juventus, cuando tuvo esta oportunidad de penalti contra el Genoa, que pudo ejecutar con un remate fuerte hacia el medio de la portería. Luego, 11 minutos después, tendría otra oportunidad desde el punto penal. El guardameta le pregunta que si iba a cobrar al mismo sitio que la vez anterior, pero el bicho pudo engañarlo tirándola arriba hacia un costado, celebrándolo con su típico sí. Pasamos con este momento ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones, con esta oportunidad de penalti para la selección de Senegal. Se puede ver que antes de la ejecución Mohamed Salah le estaba indicando a su portero el sitio a donde Sadio Mane iba a tirar la pelota. Además, el mismo senegalés se acercó para intentar engañar un poco a sus rivales. Sin embargo, en la ejecución, el portero pudo adivinar perfectamente el lugar para arrojarse y detener su disparo, celebrándolo con mucha euforia. Más tarde, en el mismo partido, las cosas se fueron a la tanda de penaltis. Al parecer, el karma jugó en contra de los egipcios, ya que se puede ver la ejecución de un futbolista que dio en el palo y luego de otro que fue detenida por el portero, mientras Mohamed Salah se lamenta mucho. La victoria vendría de mano de Sadio Mane, que tuvo una nueva oportunidad para redimirse del penalti fallido durante el tiempo reglamentario, pudiendo ejecutar de la mejor forma para darle la victoria y el campeonato a su equipo. Vamos con este momento protagonizado por Jaime Vardy, cuando en una entrevista post-partido, le preguntan sobre lo que había pasado en el penalti durante el partido, y él explica brevemente lo que ocurrió, hablando de que el portero había querido jugar con su mente, pero él no lo permitió. Se puede ver claramente que engaña al portero realizando su lanzamiento hacia el medio, mientras que el rival se había arrojado hacia el costado izquierdo. Después de anotar, el jugador de Leicester le dirige unas palabras para mandarlo a callar. Nos situamos a lo que ocurrió en este partido entre Aston Villa y Manchester United, cuando este defensor de los villanos le mete la mano a la pelota y se termina sancionando penalti para los Diablos Rojos. Antes de la ejecución se puede ver al portero Dibu Martínez diciéndole a Cristiano Ronaldo que él debería cobrar la pena máxima. Sin embargo, el bicho no le hizo caso y permitió que su compatriota Bruno Fernández fuera el encargado. A la hora de la verdad, el 18 mandó la pelota por encima del travesaño y el argentino lo celebró bailando mientras veía hacia el público. Parece que se lo comió hermano. También en este partido contra el Barcelona quiso jugar con la mente de Lionel Messi, diciéndole algunas palabras antes de su ejecución, llegando al punto de tener que ser calmado por el mismo árbitro. Pero esto no surtiría ningún tipo de efecto, ya que el argentino definió hacia el medio mientras que el portero se había arrojado hacia su mano izquierda. Después de celebrar, se puede ver cómo ambos se saludan. Parece que las cosas terminaron bien entre los dos. A fin de cuentas, solo son cosas que ocurren dentro del campo de juego. Nuevamente hablamos de Karim Benzema. En esta oportunidad, las cosas sí estuvieron a favor suyo. Durante este penalti contra Portugal, antes de su ejecución se puede apreciar al defensor Pepe, que le hizo un gesto a su guardameta para indicarle el sitio hacia donde debía arrojarse. A la hora de la ejecución, el portero no le hizo caso y se arrojó hacia el lado contrario, mientras que el francés había tirado al mismo lugar que indicó el zaguero, que se disgustó bastante con su compañero porque no le hizo caso. Seguimos con esta oportunidad, en el cual se puede ver que el portero le indica al futbolista rival su costado derecho, pero intenta engañarlo. Sin embargo, en el lanzamiento, el futbolista tira hacia el lado contrario, justamente hacia donde se había arrojado el portero, que a pesar de eso no pudo detener el disparo. Fue muy gracioso ver como este jugador se burla en frente del portero arrojándose al suelo. Te hablamos un poco del portero Diego Alves y su manera de jugar con la mente de los futbolistas. El Real Madrid, Cristiano Ronaldo, para la patía izquierda, pero a la hora del lanzamiento, el bicho la mandó justo a ese sitio, mientras que el portero se arrojó al lado contrario. Posteriormente, en el siguiente partido, una nueva oportunidad de pena máxima. El guardameta hizo lo mismo con el portugués, jugando con su cabeza para que tirara la pelota hacia su mano derecha, en esta ocasión con la suya porque se arrojó hacia ese sitio donde Cristiano tiró la pelota. Ahora mencionamos lo que ocurrió en este partido entre Osasuna y el Real Madrid, con este penalti a favor de la Casa Blanca, que sería ejecutada por Karim Benzema. Se puede ver al portero Sergio Herrera, que hizo este gesto señalando hacia su mano derecha para jugar con la mente del jugador francés, pudiendo engañarlo, ya que el delantero realizó el lanzamiento hacia ese mismo costado y el portero ataja. Unos minutos después, habría otra oportunidad desde los once pasos. El guardameta de nuevo hace su trabajo, esta vez señalando hacia su costado izquierdo. Pero todo fue parte de su plan, para arrojarse por segunda ocasión hacia su mano derecha y atajar el penal del gato. Ahora vamos con esta tanda de penaltis contra el Porto, donde nuevamente el guardameta de Valencia sería figura importante con su ya acostumbrado juego mental con sus rivales. En el primer disparo pudo jugar psicológicamente con su rival, para adivinar perfectamente el costado hacia donde pateó para arrojarse y tapar. Luego con el segundo jugador, de igual manera diciéndole algunas cosas para distraerlo y que su disparo se fuera directamente hacia afuera. Después con el tercer jugador, que había definido picándola, pero el portero estuvo atento para detenerla con su pie, haciéndole este gesto diciendo que no hacia el público. Finalmente contra el portugués Joao Mortinho, el portero hizo su trabajo con su juego mental, y vaya que esto surtió efecto ya que el jugador definió directamente hacia el palo, y tuvo esta chance de punto penal contra el Paris Saint Germain y pudo ejecutarlo de la mejor forma, con un tremendo misil que se clavó en el arco. Sin embargo podemos apreciar que la pelota le evitó un poco cuando el bicho colocó su pierna de apoyo, ¿será esto por la tremenda fuerza con la que iba a pegarle? Fíjate en esta oportunidad de penalti que tuvo Manuel Neuer, con una carrera previa con cierta potencia para terminar ubicando la pelota en el sitio más alejado del portero Peter Sech. Las cosas se pondrían un poco alocadas durante este penalti, ya que en primera instancia el portero Leno ataja y en el rebote la pelota dio dos veces consecutivas en el palo, para suerte del Bayer Leverkusen ya que de milagro no se metió en su arco. Las cosas no pintaron muy bien para Paulo Dybala en este penalti, ya que lamentablemente la joya se resbala y manda la pelota muy por encima del travesaño. Ahora vamos con esta futbolista, que después de haber marcado el gol, al parecer se había lesionado ya que estaba tomando la parte trasera de su pierna, cuando repentinamente se puso a celebrar con el baile del twerking, que sorprendió a todos y a muchos les causó gracia. También tenemos a Aleksandr Mitrovic, que en el preciso momento cuando cobró el penalti, tocó la pelota con ambos pies, más allá de que esto terminara en gol, el árbitro pudo percatarse de lo que había ocurrido, así que anuló el tanto por reglamento. Nuevamente Paul Pogba con su ya acostumbrada carrera lenta y con mucha potencia, mientras se dirige hacia la pelota para ejecutar de manera magistral, engañando completamente al portero que se había arrojado hacia el costado contrario. Pasamos con Joe Hart, que se lució de gran forma en esta tanda contra la Roma, ya que además de marcar su respectivo penalti, pudo responder de la parte defensiva atajando dos ejecuciones consecutivas para darle el triunfo a su equipo. Mira como este futbolista cobró terriblemente su penalti, impactando la pelota para mandarla por encima del travesaño, directamente hacia la tribuna, aunque luego estuvo revisando el césped asegurando que la culpa había sido de él. En medio de la nieve que estaba cubriendo el campo de juego, el árbitro y los futbolistas no podían encontrar donde estaba ubicado el punto penal para realizar la respectiva ejecución, así que el mismo juez tuvo que contar los 11 pasos por cuenta propia para que pudiera realizarse el cobro que terminó en gol. Seguimos con Paul Pogba, que en este penalti tuvo una caminata con mucha paciencia y algo lenta, pero que le sirvió para ejecutar de la mejor forma, colocando la pelota en la parte superior de la portería, donde el cancerbero jamás iba a llegar. También mencionamos a Wendy Renard, la jugadora francesa tuvo la chance de este penalti, que en primera instancia fue atajada por la guardameta, y en el rebote la defensora la mandó directamente afuera, para perderse del gol de forma increíble. Tampoco podíamos dejar atrás a la gran actuación del guardameta Dominic Livakovic en esta tanda de penaltis contra Japón, ya que el guardameta de Dinamo Zagreb pudo atajar 3 penales de la tanda, convirtiéndose en la gran figura para sellar el pase de la selección a la siguiente instancia. Dominic Kleyber Lewin tuvo la responsabilidad de ejecutar este penalti y pudo marcar el gol sin ningún tipo de dificultad, pero lo llamativo estuvo en que una persona en el público intentó distraerlo masajeando su panza, sin embargo esto no tuvo ningún tipo de efecto en el inglés, que hizo sus deberes. Ahora vamos a lo que fue el marco de la tanda de penaltis del encuentro entre Francia y Suiza, por la Eurocopa 2020. Cuando Kylian Mbappé se encontró con la gran imagen de Jan Sommer que le atajó el disparo para dar la clasificación a su selección a la siguiente instancia, como consecuencia de esto Donatello quedaría eliminado. ¿Cómo olvidar aquella tanda de penaltis de la final de la UEFA Champions League, disputada entre Chelsea y Manchester United, cuyo factor importante para la victoria de los Diablos Rojos fue el recordado resbalón de Johnny Terry, para que la pelota diera en uno de los palos y que el inglés se lamentara en medio de la lluvia que azotaba el estadio. Fíjate en la manera en como Neymar cobra este penalti, engañando completamente al guardameta haciéndole creer que iba a patear al arco, pero en realidad dio un pase hacia el costado para que Mauro Icardi tomara la esférica y por cuenta propia la mandara a guardar entre las redes. Fíjate lo que le ocurrió a Giorginio, el italiano a pesar de ser un especialista en el cobro de penaltis con su típico saltito antes de patear, en este caso las cosas no fueron a su favor ya que mandó a la pelota al palo y por fortuna el equipo rival impactó en la espalda del guardameta para salvarse de milagro. Ahora vamos con Sergio el Kun Agüero, que tuvo esta oportunidad desde el punto penalti durante este encuentro contra el Chelsea, pero quiso pasarse de listo al picarla, como consecuencia esto el guardameta Edward Mendy pudo adivinar perfectamente su intención, tomando la pelota con sus manos de la manera fácil. También este otro futbolista que pudo engañar perfectamente al portero cuando se perfila para pegarle con su pierna derecha, pero termina dándole un puntazo con la izquierda para ponerla en el sitio donde jamás iba a llegar. Al parecer el gato aprendió mucho de sus errores, porque en esa misma semana cuando le tocó enfrentarse al Manchester City, tuvo una nueva oportunidad desde el punto penal, la cobró de manera majestuosa picándola como panenca, sorprendiendo totalmente al equipo rival. ¿Cómo olvidar aquel penalti de Zinedine Zidane en la final contra Italia, picándola a lo panenca para estrellarla en el travesaño, y que en el rebote superara la línea de la portería siendo uno de los penaltis más legendarios en la historia del fútbol? Pasamos con esta pena máxima, en la cual este jugador estrella la pelota en el palo, y en el rebote da en la parte trasera del portero, para terminar metido dentro de su arco. Parece que la suerte estuvo del lado de lanzador, ¿no? Ahora tenemos a Cristiano Ronaldo con esta oportunidad de penalti contra Paris Saint Germain. A simple vista el bicho pudo marcar el gol sin ningún tipo de dificultades, pero si nos fijamos bien, se puede apreciar cuando coloca su pie de apoyo, la pelota le evitó un poco para facilitarle las cosas al portugués de meter el misil que se clavaría en la portería. Seguimos con esta tanda, donde este jugador realizó el cobro y a simple vista pudo marcar el gol sin ningún problema, pero si nos fijamos bien, se puede ver que tocó la pelota con sus dos pies, y como esto es algo ilícito, el árbitro anuló el gol y el equipo rival se llevó la victoria, más allá de que el futbolista se quedó reclamándole. Tenemos esta oportunidad de penalti para el FC Barcelona, la cual sería cobrada por Luis Suárez. En el preciso momento de su ejecución, se puede ver a su compañero Lionel Messi que se estaba atando los botines, confiando claramente en que su amigo iba a poder marcar el gol, y en efecto así lo fue. Hace algunos años se vivió un momento jamás antes visto, cuando el portero Ricardo de Portugal se quitó los guantes para atajar en la tanda contra Inglaterra, pudiendo transformarse en figura importante para que su selección avanzara a la siguiente instancia, debido a que pudo contener sin ningún problema el disparo de su rival. Mencionamos lo que fue las palabras que dijo Andrea Pirlo en conferencia de prensa, cuando le preguntaron sobre aquel penalti que cobró de manera majestuosa en la tanda contra Inglaterra, porque como podemos apreciar, el italiano definió como un jefe picándola a Lopanenka, porque sabía perfectamente que era el mejor recurso para poder abatir al portero Joe Hart. Sus compañeros no pudieron evitar aplaudir por ver semejante ejecución. Ahora vamos con este momento bastante extraño ocurrido en la Bundesliga y va a ir desviado hacia afuera. Un jugador rival que se encontraba calentando le metió el pie antes de que saliera y el árbitro repentinamente esta situación, donde el guardameta le pasó la pelota a su compañero y este repentinamente le pone la mano, haciendo como si fuera a realizar el saque, sin percatarse de que la pelota ya estaba en juego, por eso el árbitro señala inmediatamente el penalti a pesar del reclamo de los jugadores y el director técnico, que tuvo que irse expulsado. En el lanzamiento del penalti el rival pudo marcar fácilmente el gol. En el Mundial de Qatar 2022, precisamente en el partido entre Argentina y Polonia, tuvimos esta acción donde se aparenta que el portero Szczesny había cometido falta sobre Lionel Messi. Según sus propias palabras, el guardameta había apostado 100 euros con el argentino si esta acción no era sancionada con penalti, pero luego de la verificación del árbitro la pena máxima fue dada. En la ejecución el polaco pudo imponerse ante Leo atajando de gran manera su disparo. En el partido de cuartos de final de Qatar entre Argentina y Países Bajos, tuvimos la chance de penal para Argentina y Lionel Messi. El portero Andrés Knopperts intentó distraer un poco al jugador del Paris Saint-Germain, mientras que su esposa Antonella no podía ver por los nervios. Finalmente en la ejecución, Messi lo mandó a callar engañándolo completamente, mientras él se quedó totalmente estático en el medio del arco. Así el público argentino y todos pudieron celebrar con total alegría. Seguimos con lo que ocurrió en la tanda de penales hace algunos años en la Champions League entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Primero con un Cristiano que se encontró con la gran imagen de Manuel Neuer que contuvo su disparo. Luego Ricardo Kaká tenía la responsabilidad de ejecutar. Asimismo como Cristiano falla contra el portero alemán. Ante la mirada de tristeza de José Mourinho, finalmente tendríamos a Sergio Ramos, cuya ejecución fue terrible ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Ya con esto el conjunto merengue quedaba eliminado. Hablamos de lo que ocurrió en la tanda de penales entre el Brinton y Manchester United, con un David De Gea que tenía la lista de los jugadores rivales que iban a cobrar. En el preciso momento que tocaba el lanzamiento de Soli March, el jugador Wout Wegors besó la pelota antes de entregársela. Al parecer esto tuvo algún efecto psicológico porque el jugador de las gaviotas mandó la pelota por encima del travesaño y con esto lamentablemente su equipo quedaba eliminado. En este penalti en contra del Paris Saint-Germain se puede ver a Kylian Mbappé que le hizo un gesto a su portero indicando el costado al que iba a arrojarse. En efecto tuvo la razón ya que el jugador lanzó hacia ese costado y el portero pudo atajar. Fíjate como uno de los rivales le dijo unas cosas al francés porque pudo predecir el lanzamiento. Ahora te traemos esta tanda de penales entre el Porto y el Valencia cuyo protagonista fue el portero Diego Alves. En el primer lanzamiento se puede ver cómo distrae al futbolista rival para poder atajar su remate lanzándose hacia su costado derecho. En el segundo disparo también hizo lo mismo con el futbolista que en este caso disparó hacia su costado contrario donde el portero pudo nuevamente arrojarse y atajar. Con el tercer jugador le realizó un gesto señalando hacia su mano derecha. En la ejecución a pesar de que la picó el portero pudo meterle el pie para repelerla. Finalmente para sellar la victoria de su equipo tuvo el lanzamiento de este rival que impactó directamente en el palo. Ahora vamos con lo que pasó en este partido entre Manchester United y West Ham cuando un futbolista intenta sacar el centro y da en la mano de uno de los futbolistas de los Diablos Rojos. Es por eso que ante el reclamo el árbitro fue a verificar con el VAR y pudo determinar que en efecto si había penalti. Debido a esto los Hammers prepararon la situación inmediata para que ingresara el jugador Marc Noblet con el único objetivo de cobrar el penalti. Desgraciadamente en el momento de su lanzamiento el portero David De Gea pudo imponerse atajando su remate. ¡Qué tremendo fallo no! Cate en esta oportunidad de penalti que tuvo Manuel Neuer con una carrera previa con cierta potencia para terminar ubicando la pelota en el sitio más alejado del portero Peter Sech. Las cosas se pondrían un poco alocadas durante este penalti ya que en primera instancia el portero Leno ataja y en el rebote la pelota dio dos veces consecutivas en el palo para suerte del Bayer Leverkusen ya que de milagro no se metió en su arco. Las cosas no pintaron muy bien para Paulo Dybala en este penalti ya que lamentablemente la joya se resbala y manda la pelota muy por encima del travesaño. Ahora vamos con esta futbolista que después de haber marcado el gol al parecer se había lesionado ya que estaba tomando la parte trasera de su pierna cuando repentinamente se puso a celebrar con el baile del twerking que sorprendió a todos y a muchos les causó gracia. También tenemos a Alexander Mitrovic que en el preciso momento cuando cobró el penalti tocó la pelota con ambos pies más allá de que esto terminara en gol el árbitro pudo percatarse de lo que había ocurrido así que anuló el tanto por reglamento. Nuevamente Paul Pogba con su ya acostumbrada carrera lenta y con mucha potencia mientras se dirige hacia la pelota para ejecutar de manera magistral engañando completamente al portero que se había arrojado hacia el costado contrario. Pasamos con Joe Hart que se lució de gran forma en esta tanda contra la Roma ya que además de marcar su respectivo penalti pudo responder de la parte defensiva atajando dos ejecuciones consecutivas para darle el triunfo a su equipo. Mira como este futbolista cobró terriblemente su penalti impactando la pelota para mandarla por encima del travesaño directamente hacia la tribuna aunque luego estuvo revisando el césped asegurando que la culpa había sido de él. En medio de la nieve que estaba cubriendo el campo de juego el árbitro y los futbolistas no podían encontrar donde estaba ubicado el punto penal para realizar la respectiva ejecución así que el mismo juez tuvo que contar los 11 pasos por cuenta propia para que pudiera realizarse el cobro que terminó en gol. Seguimos con Paul Pogba que en este penalti tuvo una caminata con mucha paciencia y algo lenta pero que le sirvió para ejecutar de la mejor forma colocando la pelota en la parte superior de la portería donde el cancerbero jamás iba a llegar. También mencionamos a Wendy Renard, la jugadora francesa tuvo la chance de este penalti que en primera instancia fue atajada por la guardameta y en el rebote la defensora la mandó directamente afuera para perderse del gol de forma increíble. Tampoco podíamos dejar atrás a la gran actuación del guardameta Dominic Livakovic en esta tanda de penaltis contra Japón ya que el guardameta de Dinamo Zagreb pudo atajar tres penales de la tanda convirtiéndose en la gran figura para sellar el pase de la selección a la siguiente instancia. Dominic Kleiber Lewin tuvo la responsabilidad de ejecutar este penalti y pudo marcar el gol sin ningún tipo de dificultad pero lo llamativo estuvo en que una persona en el público intentó distraerlo masajeando su panza sin embargo esto no tuvo ningún tipo de efecto en el inglés que hizo sus deberes. Ahora vamos a lo que fue el marco de la tanda de penaltis del encuentro entre Francia y Suiza por la Eurocopa 2020 cuando Kylian Mbappé se encontró con la gran imagen de Jan Sommer que le atajó el disparo para dar la clasificación a su selección a la siguiente instancia como consecuencia a esto Donatello quedaría eliminado. ¿Cómo olvidar aquella tanda de penaltis de la final de la UEFA Champions League disputada entre Chelsea y Manchester United cuyo factor importante para la victoria de los diablos rojos fue el recordado resbalón de Johnny Terry para que la pelota diera en uno de los palos y que el inglés se lamentara en medio de la lluvia que azotaba el estadio. Fíjate en la manera en como Neymar cobra este penalti engañando completamente al guardameta haciéndole creer que iba a patear al arco pero en realidad dio un pase hacia el costado para que Mauro Icardi tomara la esférica y por cuenta propia la mandara a guardar entre las redes. Fíjate lo que le ocurrió a Giorginio, el italiano a pesar de ser un especialista en el cobro de penaltis con su típico saltito antes de patear, en este caso las cosas no fueron a su favor ya que mandó a la pelota al palo y por fortuna el equipo rival impactó en la espalda del guardameta para salvarse de milagro. Ahora vamos con Sergio el Kun Agüero que tuvo esta oportunidad desde el punto penalti durante este encuentro contra el Chelsea pero quiso pasarse de listo al picarla como consecuencia a esto el guardameta Edward Mendy pudo adivinar perfectamente su intención tomando la pelota con sus manos de la manera fácil. Repasamos este momento de mala suerte para Sergio Ramos en este partido contra Suiza, el defensor español tuvo esta chance de penalti que cobró hacia su mano izquierda donde el guardameta Jan Sommer pudo atajar, minutos después volvería a tener esta chance desde el punto penal que intentó cobrar picándola como panenca, lamentablemente el portero pudo adivinar su intención y retuvo la pelota sin ningún tipo de problema. También tenemos a Ronaldinho Gaucho que estuvo frente a la pelota para ejecutar esta pena máxima contra Joe Hart, lamentablemente Ronnie no pudo con la muralla impasable del guardameta inglés que le atajó el remate y en segunda ocasión también atajó, pero esto no fue todo, también mantuvo su arco en cero cuando Neymar arremetía para patear la pelota. Mencionamos la gran actuación de Gianluigi Buffon en esta tanda de penaltis contra Uruguay, debido a que el guardameta italiano pudo ser factor importante para la victoria de su selección, atajando tres remates de la tanda, adivinando perfectamente la dirección hacia donde iban a patear, convirtiéndose en la indiscutible figura para que Italia pasara la siguiente ronda. En la tanda de penaltis del partido de octavos de final entre Rusia y España durante el mundial de 2018, las cosas pintarían a favor de los anfitriones, ya que en el disparo decisivo que fue cobrado por Iago Aspas, el portero Akin Feb pudo repeler el remate dándole la victoria a su selección y el pase a la siguiente ronda, desatando la locura total en el estadio mientras que Sergio Ramos entre lágrimas se lamentaba. Un poco sobre lo que se dio en los últimos minutos de este partido entre Manchester City y Manchester United, cuando los Citizens tenían la pelota por medio de esta oportunidad de tiro libre, que luego de ser centrada al área fue despejada por la defensiva, cayéndole a los defensas ciudadanos que no pudieron entenderse entre sí, y Vincent Kompany pierde la pelota ante el portugués Nani, que se fue en solitario para gambetear al guardameta y marcar el gol con el arco vacío, el cual le daría el triunfo a los Diablos Rojos, además de la consagración del título de campeones. Nos movemos hacia este recordado partido de Champions entre Paris Saint-Germain y Manchester United, cuando el marcador global se situaba en 3-2 a favor de los parisinos, Sobre el minuto final, el jugador Diogo Dalot sacaría este zapatazo que se desvía en el defensor Presnel Kimpembe. Ante el reclamo de los Diablos Rojos, el árbitro verifica en el VAR y pudo darse cuenta de que había dado en la mano, es por eso que sancionó penalti, el cual tendría que ser cobrado por Marcus Rashford, y el inglés cumpliría sus deberes marcando el gol que le dio el pase a la siguiente ronda a su equipo. Fíjate lo que pasó en este encuentro, cuando este futbolista llevaba la pelota, cayó al suelo tras un pisotón de su oponente, pero lo curioso está en que se le había salido el botín del pie, es por eso que el oponente rival aprovechó cuando todos estaban distraídos para tomarlo y arrojarlo fuera del campo de juego, y luego cuando su oponente lo estaba buscando, no podía encontrar donde estaba, cuando repentinamente se da cuenta de que había dado al tejado de la portería. Esto no sería todo, porque tan solo unos minutos después, en la última jugada, habría un penalti a favor de su equipo, el cual tendría que ser cobrado por él mismo. Antes de la ejecución se puede ver cómo el portero le dirige algunas palabras para intentar distraerlo, y a la hora de la ejecución mandó la pelota por encima del travesaño. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? Por otro lado mencionamos lo que fue el cardíaco final de la Premier League hace algunas cuantas temporadas, donde Manchester United se situaba a 89 puntos esperando el resultado del Manchester City, que estaba urgido en una victoria para ser campeón, mientras disputaba el encuentro contra QPR. Llegaría la mítica jugada donde Mario Balotelli le deja el pase al Kun Agüero, y el argentino logra encarar a sus rivales para sacar el derechazo para marcar el gol, desatando la locura total en el Ettingham Stadium, sellando así el título de la Premier. Seguimos con este encuentro entre Roma y Juventus hace algunas temporadas, en donde los de Turín necesitaban tan solo 3 puntos para poder romper el récord de la liga de más puntos alcanzados en una temporada. Sobre esto, en el triunfo final llegaría esta jugada, donde se tira el pase al medio que fue conectado por el italiano Osvaldo para marcar el tanto, que fue celebrado con mucha euforia por sus compañeros y el cuerpo técnico, llegando a la cifra de 99 puntos, alcanzando una marca histórica jamás registrada. ¿Cómo olvidar este partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, en donde se pudo presenciar una gran hazaña sobre el minuto final a favor de los locales, que con este centro al área chica se pudo ver la aparición de Anthony Modeste para marcar el gol en la última jugada, logrando sellar el empate por un marcador de 2 a 2, y que se desatara la locura total en el Signan y Duna Park, mientras que por otro lado, el presidente Oliver Kahn, nos encontraba muy feliz que digamos por el resultado que tuvo el encuentro. Seguimos con esta acción sacada de este encuentro entre Milán y Torino, sobre el minuto final, los toros tendrían esta chance de penalti para empatar el marcador, sin embargo no se precataría de que un jovencito Gianluigi Donnarumma de tan solo 17 años le impediría conquistar su objetivo, ya que se apareció de forma espectacular para atajar el penal, convirtiéndose en el héroe absoluto del conjunto rossonero, siendo felicitado por sus compañeros. Hablamos de este partido entre Stuttgart y Colonia, donde los locales necesitaban la victoria para salvarse del descenso, justamente sobre el minuto final tendrían esta oportunidad de córner, en el cual, luego de un doble cabezazo, podrían marcar el tanto del triunfo. Luego del silbatazo final, el sentimiento de alegría fue absoluto en el cuerpo técnico, los futbolistas y los hinchas, hasta que fueron capaces de invadir el campo de juego para celebrar junto con sus futbolistas por haber conseguido de forma épica el objetivo. Pasamos con lo que significó este partido de lucha para el ascenso de la Premier League, que fue disputado entre el Aicester City y Watford. Sobre el minuto final, los zorros tendrían esta oportunidad de penalti que fue atajada de gran forma por el guardameta. Sin embargo, la jugada continuaría tras el despeje a favor de los alces, porque un jugador arroja el centro al área para que un compañero la bajara de cabeza, y Tony Dini aparecería metiéndole el remate de primera para marcar el gol, certificando la victoria para su equipo, haciendo que la euforia fuera total en el estadio, y que incluso los fanáticos invadieran el campo de juego llenos de alegría por tal hazaña. Pasamos con esta situación ocurrida en los minutos finales de este encuentro entre Real Madrid y Barcelona, cuando el partido se encontraba empatado 2-2. Tendríamos esta última jugada donde Jordi Alba lograría asistir a Lionel Messi, para que el argentino apareciera en solitario y a gobernar viullar a sus oponentes, que se lamentaban por la derrota, mientras que los culés celebraban con la máxima alegría del mundo y Messi nos obsequió esta recordada celebración enseñando su camiseta al público. Pasamos a hablar un poco sobre lo que significó este partido entre FC Barcelona y Chelsea hace algunos años, por muchos conocido como el Iniestazo y otros como el escándalo del Stamford Bridge, ya que en ciertas jugadas muchas personas interpretan que el árbitro favoreció al conjunto blaugrana. Tales jugadas fueron, primero esta acción donde Didier Drogba cae dentro del área y el árbitro no sanciona nada, luego esta otra donde Rafael Anelka llevaba la pelota y tras intentar tocarla, esta golpea en el brazo de Gerard Piqué. También en esta jugada de córner se puede apreciar como Michael Ballack patea y la esférica golpea en el brazo de un futbolista culé, desatando la locura del alemán protestando al juez que ni siquiera se inmutó en sancionar nada. Finalmente en el último instante del partido tuvimos la jugada que daría la victoria a los culés, tras el pase de Lionel Messi aparecería sobre la media luna Andrés Iniesta, metiendo el derechazo para certificar el pase de la siguiente ronda. Después de culminar el partido tuvimos esta imagen, donde Drogba se queja dirigiendo algunas palabras mientras que miraba a la cámara, refiriéndose al polémico arbitraje que tuvo el partido. Sin embargo, unos años después los ingleses tendrían su revancha, cuando se disputó un nuevo choque entre ambos equipos y Lionel Messi falló varias chances claras, como este penalti que estalló en el travesaño y esta otra jugada donde patea y la esférica da en el palo. Al final tendríamos esta jugada donde Fernando Torres se va completamente solo a encarar a Víctor Valdés, pudiendo dejarlo en el camino y marcando el gol con el arco vacío, cobrando venganza por lo ocurrido en el anterior partido. Esta jugada tras este pase filtrado, se puede apreciar como Tami Abraham deja pasar la esférica entre sus piernas para que le quede a su compañero Kai Hevertz, que tuvo las cosas fáciles para marcar el gol. Los jugadores del Manchester United también fueron bastante astutos, porque se apresuraron para cobrar el córner cuando sus oponentes estaban distraídos, lanzando el pase al medio para la aparición de Marcus Rashford para marcar el gol. En esta acción se puede ver como Arjen Robben cobra rápidamente el córner para pasársela a su compañero Thomas Müller, que en dos ocasiones tuvo que intentar definir para marcar el gol, gracias a la oportunidad aprovechada por su compañero. Nos movemos hacia lo que ocurrió en este partido entre Argentina y Países Bajos, en Qatar 2022. Justo sobre el minuto final, los neerlandeses tuvieron esta chance de tiro libre, que supieron cobrar de forma espectacular, con un pase filtrado para Wolfs Weggers, que también supo definir de gran manera para empatar el partido entre los argentinos. Te traemos a Neymar Jr., que en este partido contra Corea del Sur dejó a relucir sus grandes dotes con la pelota, utilizando al árbitro para poder distraer a su rival y dejarlo en el camino. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Manchester City y Paris Saint-Germain, luego de que el portero le pasara la pelota a un compañero, Zlatan Ibrahimovic fue a hacerle presión, logrando desviar la trayectoria de la esférica, que esta termina dentro de la portería. Por otro lado vemos esta situación, cuando este futbolista había quedado lesionado sobre el césped, y el partido estaba aparentemente detenido, quedando todos los oponentes distraídos, esto fue aprovechado por un jugador que se apuró para patear desde la media cancha, consiguiendo marcar el gol espectacular. Hablamos de esta oportunidad de tiro libre, durante este encuentro entre Real Madrid y Atlanta, porque los jugadores italianos armaron una especie de falsa barrera a la cual se movió al instante para la ejecución, pudieron distraer a los oponentes y que el colombiano Luis Miguel pudiera marcar el gol. Mencionamos esta acción, debido a que el español Dani Olmo dejó la pelota justo sobre la línea de juego, haciendo creer a sus compañeros que estaba afuera, es por eso que el francés Lucas Hernández la tomó con sus manos e inmediatamente el juez de línea sanciona la mano en su contra. No podíamos dejar atrás a Lionel Messi, porque en este caso el argentino utiliza al árbitro como una especie de escudo para estorbar a su oponente y poder ganarle la posesión. En este partido entre Real Madrid y Paris Saint-Germain vimos como David Alava se echa hacia adelante para dejar en posición adelantada a Kylian Mbappé, que había recibido el pase e intentado definir, pero la acción fue invalidada. En la ejecución de este tiro libre por parte de Luis Suárez, se puede apreciar el momento exacto cuando patea y un oponente se coloca al costado detrás de la barrera, desviando el remate del uruguayo. Este jugador también fue bastante astuto, porque en el preciso instante del pateo de Lionel Messi retrocedió para despejar con la cabeza el remate del argentino. No podíamos dejar atrás esta oportunidad, donde Kylian Mbappé encara a sus oponentes y uno de ellos le da un empujón al otro para que no permitiera que el francés pudiera superarlo. También observamos a todo el bloque defensivo de esta jugada, que corrieron hacia adelante para dejar en posición ilícita a todos sus oponentes, que inteligente ¿no? Continuamos con el portero Dimitrovic, el cual al ver que había perdido la posición de la pelota, fue rápidamente a buscarla para meterla al campo de juego, evitando así que su oponente pudiera realizar el saque rápidamente, aunque esto le costó la tarjeta amarilla. Resaltamos la gran actuación de Jan Sommer en esta chance de penalti en su contra, ya que en la ejecución amaga con ir hacia su costado derecho, pero en realidad se arroja hacia el izquierdo, pudiendo retener el disparo del italiano Giorginio. Observamos lo que fue este gol de Gonzalo Ramos y la celebración con sus compañeros fuera del campo de juego, debido a esto Bernardo Silva tuvo que regresar rápidamente dentro del cuadro para evitar que se sancione tiro libre en contra. Ahora tenemos a los jugadores del Chelsea, que perdieron la pelota en esta salida y debido a eso el guardameta Kepa se echa hacia adelante para dejar en posición adelantada a Harry Kane, que recibió la pelota y definió para marcar el gol, sin embargo la acción fue anulada. En este partido entre Barcelona y Celta de Vigo, se puede apreciar como todo el bloque defensivo estaba dentro del área para evitar el gol, y en la ejecución de Lionel Messi, un defensor pudo despejarla, sin embargo, en el siguiente partido las cosas no saldrían igual, ya que a pesar de que los oponentes optaron por usar la misma estrategia, en este caso el argentino asistió a su compañero Luis Suárez, que metió el cabezazo para marcar el tanto. Hablamos un poco de esta jugada del Manchester City, porque el Kun Agüero intentó dar el pase de primera a Kevin De Bruyne, sin embargo el belga estaba en posición adelantada, así que ignoró por completo la pelota, permitiendo que su compañero Sterling la tomara para marcar el gol. Continuamos con esta acción, donde este futbolista corre para recibir la pelota, pero al percatarse de que estaba en posición adelantada, amaga con participar, simplemente haciéndole sombra a la esférica, para que su compañero pudiera ir a tomarla y continuar con la jugada. Fíjate de esta situación bastante llamativa, tras este pase de cabeza, el jugador Jonjo Shelby recibe la pelota e inmediatamente se sanciona posición adelantada, sin embargo el capitán no le hace caso y se va directamente a marcar el gol, pero esto tendría su recompensa, porque en la verificación del VAR se puede notar como su posición era lícita, y por tanto el gol si subió al marcador. Situándonos en el marco de la final entre Argentina y Francia, tras este golazo de Kylian Mbappé y al celebrar con sus compañeros, se puede ver como Theo Hernández le indica a su compañero Dayo Dupamecano que permaneciera dentro del campo de juego, para evitar que se sancionara tiro libre en contra suya. No podíamos dejar atrás este momento donde este futbolista realiza el saque de banda tirándole la pelota a la espalda a su compañero para hacerse el autopase, y luego continuar con la jugada realizando una pared junto con otro futbolista, y así sacar el derechazo que terminaría dentro de las redes. Ahora tenemos esta chance protagonizada por Kylian Mbappé, porque luego de haber luchado la pelota con un oponente, el francés había quedado aparentemente adolorido por un golpe, pero al instante de que se percata de que su equipo recupera la pelota, pica rápidamente para recibir el pase de Antonin Griezmann, aunque el control no fue el mejor. En este caso Rafael Guerreiro quiso ser astuto, arrojándole la pelota a la espalda a su compañero Giovanni Reina, para hacer el saque de banda, pero esto no saldría muy bien, ya que el estadounidense se llevó un terrible patadón quedando tendido sobre el suelo. También mencionamos a Joshua Kimmich, porque el alemán fue verdaderamente astuto en la ejecución de este tiro libre, haciéndole creer a todos que iba a tirar el centro al área, pero en lugar de eso, se aprovecha del costado que había dejado libre el portero, para meter el disparo directo y marcar el gol. ¿Cómo olvidará esta escena ocurrida en este partido entre Liverpool y FC Barcelona, cuando Trent Alexander-Arnold realiza el saque de esquina rápidamente, aprovechando que sus oponentes estaban distraídos para asistir a su compañero Dibu Corigui, que pudo marcar el gol de la remontada histórica. Pasamos con lo que pasó en este partido entre Barcelona y Real Betis, tras el pase al medio de Jordi Alba. Lionel Messi arrastra la marca y deja pasar la pelota, para que su compañero Anthony Griezmann apareciera por detrás para marcar el gol plácidamente, una total genialidad del astro argentino. También tenemos al surcoreano Son, quien se llenó los botines de un tremendo golazo al pegarle a esta pelota de una manera totalmente elegante, consiguiendo colgarla justo en la escuadra para darle la ventaja a su equipo. Mencionamos a Lionel Messi, quien también supo cómo hacer de las suyas en esta pelota parada, pegándole con un gran efecto para ponerla en el sitio más alejado del arco, para dejar al portero simplemente estático, expectando cómo esa pelota se le metía entre las redes. También contamos con Nicolo Varela, motivado a que el inglés, por medio de esta pelota parada, consiguió darle la ventaja a su equipo colgando el balón justo en la escuadra, demostrando sus buenos dotes al impactar el balón. Vamos con esta ocasión de tiro libre para Liverpool, donde nuestro protagonista sería Alexander-Arnold, contando con esta buena pegada del inglés poniendo el balón ajustado al poste, complicándole la vida al guardameta. No debemos dejar atrás a Manson Mount, quien defendiendo la camiseta del Chelsea, pudo lucirse con este gran golazo de tiro libre ante el Aston Villa, tomando a contrapié al portero que nada pudo hacer para poder repeler este tremendo misil. En la anterior temporada de Champions League, tuvimos esta chance de tiro libre para el Celtic ante el Real Madrid, cuya ejecución fue llevada a cabo por Joao Jota, quien supo cómo pegarle de gran manera para abatir a Thibaut Courtois, celebrándolo con mucha emoción, a pesar de que su equipo estaba perdiendo. Ponemos a nuestro alcance esta nueva escena de tiro libre que fue llevada a cabo por el francés André-Pierre Gina, en donde el jugador de Tigres sacó un fenomenal bombazo que se colgó justo en el ángulo, celebrándolo con mucha euforia junto con sus compañeros y la afición del conjunto mexicano. Damos lugar a este partido entre Newcastle y Manchester City, en donde nadie se esperaba que el jugador Kieran-Dripierre pudiera ejecutar de gran manera este tiro libre, colgando el balón justo en el ángulo del poste que estaba custodiando el guardameta Ederson. Menuda locura, ¿eh? Seguimos con el dorsal número 10 del Empoli, Nedim Bajrami, quien también supo cómo impresionar a todo el mundo con este tiro libre potente al costado que estaba custodiando el guardameta, dejándolo sin posibilidades de poder atajar. Volvemos a ver a Lionel Messi, en esta escena sorprendiendo a todos con una pegada rasante al palo del guardameta, que fue lo suficientemente buena como para poder abatirlo, demostrando una vez más la grandeza de su pierna zurda. Vamos ahora con el serbio Dusan Valhóvic, quien también demostró pegarle de gran manera al balón con su pierna zurda, colgándola en el sitio que fue inatajable para el guardameta, dándole la ventaja a la Juventus. Moviéndonos a este caso del fútbol portugués, observando al jugador Santiago Colombato como nuestro centro de atención, ya que el argentino cobró este tiro libre desde una distancia bastante larga, que no significó ningún impedimento para poder colgarla justo en el ángulo, dándonos una tremenda obra de arte. Cambiamos de escenario para comentarte de este tiro libre ejecutado por el brasileño Figueiredo, en el cual el futbolista del Vasco de Gama sacó un fulminante bombazo que se estrelló en el travesaño, y en el pique terminó metiéndose a la portería, sorprendiéndonos una vez más. Procedemos ahora con un especialista en este tipo de situaciones como lo es David Alaba, ya que en este caso no fue la excepción, pegándole de gran manera al balón para impactarlo contra el poste y que terminase metiéndose a la portería, dejando estático al guardameta rival. Resaltamos este tiro libre de Almeria que fue ejecutado por el futbolista Adrián Embarba, que luego del amague de su compañero sacó el infernal bombazo llovido que a pesar de ser rosado por el guardameta, terminó metiéndose al arco, dejando impresionado a su entrenador. Pasamos a ver a otro especialista en este tipo de casos, como lo ha sido Neymar Jr., apreciando como el brasileño le pega luego del amague de su compañero Lionel Messi y la cuelga entre las redes, festejándolo con mucha emoción junto con su mejor amigo. Tampoco dejaríamos atrás al jugador James Madison, que en ese momento defendía la camiseta de Leicester City y pudo lucirse con este tiro libre, cuya pegada bajó de una manera bastante brusca para complicar al guardameta que nada pudo hacer para evitar el gol. En esta escena contamos con el jugador Roger Guedes del Corinthians, anotándole un tremendo golazo de tiro libre al Atlético Paranaense, con este impacto de pierna derecha que se fue abriendo hasta colarse en la escuadra. Damos paso al futbolista Enes Unal del Gafete, apreciando como el turco se aventó un tremendo bombazo que se transformó en un misil teledirigido como destino a las redes de la portería, siendo inatajable para el portero, simplemente maravilloso ¿no lo crees? También nos fijamos de Kerem Demirbay, del Bayer Leverkusen, quien demostró tener una pierna zurda bastante educada pegándole por encima de la barrera para conseguir ubicarla justo en el ángulo, desatando la locura en la celebración junto con sus compañeros. Ahora vamos con esta ocasión, apreciando al futbolista italiano Filippo Ronoccia, sacando este tremendo derechazo que a pesar de encontrarse con los guantes del guardameta, terminó metiéndose a la portería. Continuamos con el jugador Gerard de Lofiu, quien se ganó el derecho de ser mencionado por esta gran pegada de pelota que se metió en la barrera y complicó al guardameta colándose en su portería, simplemente vistoso. Comentándote un poco sobre el fútbol italiano, para ver al jugador Cristiano Viraghi de la Fiorentina chutando este tiro libre con un zurdazo sutil que se colgó justo en la escuadra, festejándolo con esta manera un poco graciosa de caminar. En esta chance favorable para el Brentford de Inglaterra, contamos con este tiro libre ejecutado por el delantero Ivan Tuny, quien abrió bien el pie para colgarla justo en el ángulo con un fenomenal disparo, dejando inmóvil al guardameta que no hizo absolutamente nada para evitar el gol. Nos movemos hacia esta nueva chance de tiro libre ejecutada por Burak Yilmaz, destacando el tremendo bombazo de pierna derecha del turco que bajó con demencia, dejando al guardameta colgado sin nada que hacer. Ponemos el ojo en el fútbol estadounidense, apreciando esta ejecución de tiro libre por parte de Douglas Costa, sacando el poderoso disparo de pierna zurda que se convirtió en una bala inatajable para el portero, dándole así el tanto a Los Ángeles Galaxy. Hacemos mención reiterada de James Madison, motivado a que en esta otra oportunidad no nos decepcionó, debido a que le pegó de gran manera a esta pelota parada colgándola pegadita al palo, dejando al portero simplemente estático en medio del arco. Hablamos ahora de Lucas Digne, observando como el jugador del Aston Villa se estaba preparando para ejecutar este tiro libre ante la atenta mirada del portero Dibu Martínez, teniendo como resultado este tremendo golazo del francés que fue celebrado con mucha emoción por su fanaticada. Por nueva ocasión tenemos a Dusan Valhobiec, siendo casi igual de sorprendente que la anterior, ya que le pegó con su pierna zurda mandándola contra el travesaño, y que luego terminaría dentro del arco, dejando asombrado al portero que solamente vio como esa pelota se metía a su pórtico. Tampoco dejamos atrás a Alexis McAllister, en su momento vistiendo la camiseta del Brinkton. El argentino sorprendió a todos con este tiro libre en donde le pegó con un efecto simplemente majestuoso al balón para colgarla en el ángulo, festejándolo con mucha emoción junto con su afición. Pasamos a ver este nuevo caso de pelota parada, llevada a cabo por el futbolista Faisal Ouattara, del Orient de Francia, quien no sería la excepción golpeando de pierna zurda para ponerla ajustada a un costado del arco, dejando imposibilitado al guardameta de poder hacer algo para evitarlo. Continuamos con esta comparación dada entre Zinedine Zidane con aquel recordado golazo de volea en la final de la Champions contra el Bayern Leverkusen, y por otro lado la anotación de Lionel Messi, aventándose un muy parecido disparo de volea al recibir el centro, logrando anotarle el gol al Sevilla, simplemente cosa de cracks. Resaltamos en esta oportunidad a Cristiano Ronaldo, ejecutando este tiro libre de larga distancia, consiguiendo sacar un tremendo bombazo que se clavó en la portería, parecido a lo que hizo Marcus Rashford en este partido, con una ejecución bastante similar que de igual forma terminó en gol para el Manchester United. Volvemos a contarte sobre Oliver Giroud, haciendo esta jugada aplicando una especie de enganche para rematar de media vuelta, colocándola en el sitio más alejado del portero, y en otro caso vistiendo la camiseta del Milan replicaría exactamente lo mismo, con este mismo gesto consiguiendo buscar el perfil de zurda para su remate que terminó dentro del arco. Distinto equipo o mismo Giroud. Pasamos a ver a Francesco Totti, recibiendo esta pelota rematando de primera en un sitio con el ángulo de gol bastante cerrado, pero que no fue impedimento alguno para mandarla a guardar al fondo del arco, similar a su compatriota Antonio Di Natale, recibiendo el balón en el mismo sitio para rematar de forma exacta para convertir exactamente el mismo gol, que exactitud de los italianos, ¿eh? Así como tenemos formas parecidas en cómo anotar goles, también lo tenemos a nivel de asistencias, apreciando como Robert Lewandowski tira este pase de Rabona para la llegada de su compañero Thomas Müller al gol, pudiendo clasificarse a la par con lo que hizo Ángel Di María en esta oportunidad, infiltrándose al área chica para meter la asistencia de Rabona a su compatriota Mauro Icardi. Pasamos a ver este caso donde Alex Telles recibe esta pelota sobre el borde del área y saca el disparo de volea para anotar el gol contra el Villarreal, muy similar a lo que hizo Ikaegundogan en la final de la FA Cup contra el Manchester United, de la misma forma recibiendo un centro sobre la media luna, rematando de primera con su pierna zurda, consiguiendo abatir al portero. Sería turno de hablar acerca de Diego Armando Maradona, con este polémico gol recordado titulado La Mano de Dios, en donde el pelusa le metió la mano a la pelota logrando engañar al árbitro haciéndole creer que había cabeceado, parecido a Lionel Messi en su etapa más joven en el FC Barcelona, intentando cabecear este centro pero en realidad se aprecia como le mete la mano para convertir el gol. Volveríamos a hablarte sobre Cristiano Ronaldo, motivado a lo que hizo en este partido de Champions contra el Bayern Múnich, ejecutando este tiro libre por debajo de la barrera, consiguiendo convertir en gol, casi igual a lo que hizo Kevin De Bruyne en este otro partido, rematando por debajo de la barrera para ponerla en el sitio donde nadie se esperaba, así como también en este otro encuentro volvió a replicar lo mismo con esta forma tan astuta de ejecutar la pelota parada. Ponemos a nuestro alcance esta situación ocurrida en la final de la Champions del año 2018 entre Liverpool y Real Madrid, con un Gareth Bale recibiendo este centro de Marcelo, aventándose una fenomenal chilena para convertir el gol, teniendo su cierto parecido con lo que hizo Cristiano Ronaldo en el encuentro de cuartos de final para la Juventus, recibiendo el centro de Dani Carvajal, para imponerse sobre el punto penalti rematando de chilena, impresionando al mundo entero, incluso a los fanáticos del equipo rival. No dejaríamos atrás la siguiente similitud entre el gol de James Rodríguez en el partido de octavos de final de Brasil 2014 contra Uruguay, aventándose este control de pecho para rematar de volea, dándonos uno de los mejores goles en la historia de la competición, siendo parecido a lo que hizo Ikaigundogan en la final de la FA Cup contra Manchester United, aprovechando un cabezazo de Kevin De Bruyne para arrebatar de primera colgándola en el ángulo. Continuamos enfocándonos en esta jugada protagonizada por Henry Gitarian, recibiendo este centro aventándose una definición de taconazo, consiguiendo llenarse los botines de un verdadero golazo, similar a lo que hizo Oliver Giroud en este partido, recibiendo un centro para definir con esta acrobacia tipo escorpión, logrando convertir el tanto que le hizo merecedor del premio Puskas en aquella temporada, que grande ¿no? Hacemos esta comparación entre Ronaldo Nazario llevando a cabo su icónica jugada regateando al guardameta para dejarlo en el camino y anotar el gol con el arco vacío, teniendo su cierto parecido con Vinicius Junior, en una ocasión muy parecida en la cual regatea al arquero para dejarlo desparramado y definir con la total paciencia del mundo para convertir el gol con la portería vacía, simplemente cosas de brasileños. También tenemos a Gonzalo Montiel como el centro de atención, recordando lo que hizo el argentino en la tanda de penaltis de la final contra Francia, anotando el lanzamiento que le dio el título de Albi Celeste, contando con exactamente la misma oportunidad en la final de la Europa League contra Roma, ejecutando hacia el mismo costado para anotar el tanto, dándole un nuevo título de campeón al equipo sevillano, un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¿no? No todo se trata de goles y eso es lo que vamos a apreciar en los siguientes casos, primero hablando sobre Steven Gerrard en este partido contra Chelsea, resbalándose al momento de recibir la pelota, dejándose la servida al delantero de Mbaba y este se fue en solitario para definir y anotar el gol, resaltando por otro lado a Angolo Kanté en este partido contra Arsenal, perdiendo el equilibrio al intentar cortar el pase de su oponente, dejándolo en solitario para filtrarse en el área y definir para convertir el tanto. Además ponemos nuestra atención sobre Lionel Messi, con esta recordada jugada hecha en el partido de Champions contra el Bayern Múnich en el año 2015, dejando desparramado a Jerome Boateng para definir con su pierna derecha picándola por encima del portero, anotando uno de los mejores goles vistos en la competición, pudiendo ser comparado con lo que hizo Mohamed Salah en este otro encuentro, regateando a su defensor para dejarlo burlado sobre el piso, y culminar con un remate de pierna derecha para convertir la anotación, festejando con este gesto agradeciendo con su cabeza sobre el césped. Hacemos mención del argentino Eric Lamela, quien ha contado con una manera bastante impresionante de convertir goles, primero en este partido recibiendo la pelota para rematar de Rabona justo sobre la media luna, colgándola en el sitio donde el portero jamás iba a llegar, así como también lo mismo en este encuentro contra el Arsenal, rematando de tal forma que el balón pudo pasar entre las piernas de sus oponentes, ubicándose en el sitio más alejado del arquero, lo que también le hizo merecedor del premio Puskas de aquella temporada. Hacemos énfasis en la jugada de pelota parada que hizo el Borussia Dortmund en este partido, con un futbolista amagando con ir a buscar el pase, para luego hacerse el desentendido y terminar centrando la pelota, tomando por sorpresa la defensiva, consiguiendo asistir a un compañero que apareció en solitario para anotar, un reflejo total de lo que hizo el Napoli en esta oportunidad de tiro libre, de igual manera con un jugador amagando con buscar el pase, pero al final metiendo el centro lo sorprendiendo a los contrincantes, ubicando a un compañero que apareció en solitario para meter el frentazo y anotar el gol. Continuamos con esta comparación entre Cristiano Ronaldo y Marcus Rashford, viendo primero como el bicho hizo de las suyas en esta acción individual, aplicando este recorte para perfilarse sacando el bombazo inatajable para el portero, aplicando lo mismo en este partido contra la Roma, con el característico recorte y el potente derechazo que se clavó en el arco, teniendo su parecido a lo que hizo Marcus Rashford en esta oportunidad, haciendo el mismo tipo de recorte que el portugués para finalizar con el latigazo que dejó sin posibilidades al guardameta, y Kylian Mbappé le hizo la seña a su guardameta Gianluigi Donnarumma para arrojarse hacia su mano derecha, consiguiendo así retener el disparo del portugués. Otro especialista en jugadas mentales fue Wojcicki Cessny, debido a que el polaco en esta oportunidad de penalti en contra suya señaló hacia su costado izquierdo, alzando su brazo pero en la ejecución se tira hacia el lado opuesto, logrando contener el remate de Antonio Candebra, celebrándolo con el puño cerrado, siendo felicitado por sus compañeros. Antes de la ejecución de este penalti se puede ver como el portero comete la acción innecesaria de patear la pelota muy lejos, ganándose la amonestación, sin embargo al parecer esto tuvo algún tipo de efecto psicológico sobre su oponente, porque al momento del lanzamiento pudo adivinar el costado para arrojarse y tapar el disparo. Por otro lado te traemos al alemán Kai Hevertz, con la posibilidad de ejecutar el lanzamiento de pena máxima, teniendo enfrente al portero Jordan Pickford que se encontraba haciendo unos gestos para intentar desconcentrar a su oponente, sin embargo en el lanzamiento el jugador del Chelsea pudo ejecutar perfectamente para marcar el tanto, celebrándolo haciendo este gesto sacándole la lengua al arquero. Continuamos con esta acción protagonizada por Zlatan Ibrahimovic desde los 12 pasos, fíjate que el portero antes del lanzamiento le dirigió algunas palabras, recordándole al sueco que el anterior partido había errado el penal mandando a la esférica hacia el travesaño, consiguiendo de alguna forma jugar con la mente del jugador del Milan, porque en el remate manda la pelota por encima del travesaño. Resaltamos en esta chance de Ronaldinho Gaucho, cuando vestía la camiseta del Paris Saint-Germain, el brasileño se disponía a cobrar este pénalty, mientras que el portero asumió una posición bastante llamativa, dejando su costado izquierdo totalmente descubierto, a la hora de la ejecución amagó con ir a ese lado, provocando que Ronnie ejecutara casi al medio pudiendo tapar el disparo. No podíamos dejar atrás a Kylian Mbappé, debido a que el francés en esta oportunidad engañó a su oponente, amagando con ir a picar para ver si este se encontraba atento, disfrutando de eso al reírse un poco. Sin embargo, en la siguiente acción la tortuga picaría a toda velocidad por detrás de la espalda del defensor, recibiendo una pelota flotadita de Lionel Messi, definiendo de primera con una gran calidad para marcar el tanto. Vamos con lo que significó este duelo entre Diego Costa y Coleman, en donde podemos apreciar al español que estaba teniendo una serie de roces con su oponente, llegando al punto de hartarse. Aún así, las disputas continuaban, y el jugador del Everton seguía rozando al delantero, hasta que llegó este momento, donde Eden Hazard logra convertir el gol con un poco de fortuna, y Costa toma la pelota para celebrar justo en el rostro de su oponente. En este partido entre Suiza e Italia, mencionamos esta ocasión de penalti a favor de los italianos, que sería cobrada por Giorginio, teniendo enfrente a Jan Sommer, que le estaba dirigiendo algunas palabras a su oponente para intentar jugar con su mente, tomando en cuenta que en un partido anterior el guardameta le había atajado un penal al italiano. En este caso, el desenlace fue distinto, porque el mediocampista manda la esférica por encima del travesaño, y el arquero lo celebra con el puño cerrado. Mencionamos ahora esta acción, donde un futbolista recibe una durísima falta por parte de su oponente, provocando que el director técnico se molestara y se fuera a protestar. El jugador fue debidamente amonestado, pero cuando su rival se fue a reclamarle cara a cara, amagó con darle un beso para poder calmarlo, aunque este no le gustó para nada la idea y se alejó. Cambiando de escenario, situándonos en esta escena donde Joshua Kimmich y Lautaro Martínez tuvieron una disputa, en donde el alemán le grita justo enfrente a su oponente, haciendo que se molestara con él. Más allá de que el árbitro tuvo que separarlos, el argentino quedó bastante molesto debido a la actitud de su rival, y por eso se va directamente a buscarlo, obligando a la intervención de otros jugadores para poder calmarse. En la previa de este partido entre Liverpool y Chelsea, el director técnico Rafael Benítez había subestimado a Didier Drogba, tras haber dirigido unas palabras en conferencia de prensa, sin saber lo que le ocurriría en el partido. Luego del remate de un defensor y la tapada del portero, el brasileño apareció para meter el tremendo remate que se clavaría en la portería, celebrándolo de la mejor forma posible, yéndose justo enfrente del entrenador español, dándole una buena lección. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Osasuna y Real Madrid. Tras una mano dentro del área, el árbitro sanciona penalti a favor de la Casa Blanca. En ese preciso instante se puede ver cómo el portero Sergio Herrera señala hacia su costado derecho, consiguiendo que Karim Benzema arrojara la pelota hacia ese sitio, donde el arquero se tira para tapar el disparo. Esto no sería todo, porque tras una falta dentro del área, volvería a haber otra chance desde el punto penal. En este caso el guardameta señaló hacia su costado izquierdo, aunque en la ejecución se arrojó hacia el lado derecho, tapando el remate del francés. Seguimos con lo que ocurrió en este partido entre Mallorca y Real Madrid, donde los reflectores se fijarían en Vinicius Junior, ya que en esta jugada el brasileño tuvo un ligero contacto con su oponente Pablo Maffeo. Entonces el español aprovechó esto para arrojarse al suelo, consiguiendo que amonestaran a Vinicius. Fíjate cómo le hace el gesto simulando llorar como si fuera un bebé para poder burlarse suyo. Cuando finalizó el primer tiempo, el jugador del Real Madrid estaba bastante disgustado, retirándose hacia los vestuarios, así que aprovechó para darle un beso al escudo de su equipo. Después, en el segundo tiempo, el capitán Antonio Railo le ofreció el escudo de su equipo para que el brasileño lo besara. Posteriormente el brasileño cae al suelo al chocar contra un oponente, y nuevamente Maffeo se burla suyo, llegando al punto de que Vinicius ya estaba al límite, siendo bastante notorio ya que después le metió una cachetada a su rival, y luego cuando va a encararlo frente a frente, el español se tumba hacia el suelo acusando una gran lesión por parte de Vinicius. Sin embargo, el árbitro tuvo que intervenir, y también se encontraba bastante cerca de la situación Carlo Ancelotti, dirigiéndole algunas palabras a los oponentes mandándolos a callar. Pasamos con esta situación ocurrida en el partido de los cuartos de final de Qatar 2022 entre Argentina y Países Bajos, viendo esta oportunidad de penalti para Lionel Messi, en donde se puede apreciar al portero rival dirigiéndole algunas palabras para jugar con la mente de la pulga. Durante esta ocasión de suma y certidumbre para todos, en el palco se puede ver como su esposa Antonella y uno de sus hijos estaban completamente nerviosos, pero gracias a la buena ejecución del astro, pudo mandar a guardar la esférica al fondo de las redes. Después, el encuentro se iría a la tanda de penaltis, en la cual tenemos el lanzamiento de Steven Bergis, pero fíjate como Dibu Martínez le arroja la pelota hacia un lado para intentar jugar con la mente de su oponente, consiguiendo interponerse para atajar su remate. Finalmente mencionamos lo que fue el turno de Lautaro Martínez, que tenía la responsabilidad de marcar el penal de la victoria, mientras que recibiría algunos comentarios de sus rivales que llevaban la intención de desconcentrarlo. Incluso unos días antes de comenzar el partido, el director técnico Luis Van Gaal había dicho que si todo se definía en los penaltis, pues su equipo iba a llevarse la victoria. A pesar de eso, el resultado sería distinto, porque el delantero del Inter de Milán pudo ejecutar perfectamente el gol, sellando el pase de la siguiente ronda, dándonos la imagen de sus compañeros saboreando la victoria en frente de los neerlandeses, y Lionel Messi, el cual se atrevió a celebrar llevándose las manos a los oídos mientras miraba hacia donde se ubicaba el director técnico rival. Luego de terminar el encuentro, pudimos ver esta escena que se hizo popular en redes sociales, protagonizada por el exjugador de Barcelona, con el anda pasá bobo, dirigiéndose hacia uno de sus oponentes en plena entrevista. A lo largo de esta escena, se puede observar la gran intervención del guardameta Steven Mandanda, primero atajando este remate potente, y luego en el remate tras el rebote, siendo pilar importante bajo los tres palos. También mencionamos a Keylor Navas, porque el costarricense en este partido contra Atlético de Madrid, pudo lucirse con esta atajada tras este disparo, y luego en el cabezazo tras el rebote, pudiendo ser figura importante para proteger la meta del conjunto merengue. Como olvidar lo que fue esta atajada de Emiliano Martínez, en el último minuto de la prórroga contra Francia, apareciéndose ante Randall Colom o Ani, atajadas que valen títulos mundiales. En la tanda de penaltis entre Sevilla y Roma por la final de la Europa League, el portero Yacine Bono pudo imponerse ante Gianluca Mancini, atajando su remate de gran manera. Al igual que David De Gea, tras este cabezazo de Kelechi y Gianaccio, en el cual el español pudo arrojarse para meter el guantazo Salvador justo sobre la línea, protegiendo el arco de los Diablos Rojos. En el partido entre el Real Madrid y Manchester City, Erling Haaland se apareció de cabeza justo en frente de la portería, pero su grito de gol fue ahogado por la gran atajada de Thibaut Courtois. Durante esta escena se puede apreciar al Super Gianluigi Buffon, apareciendo con una gran atajada tras un remate de frente. Una excelente actuación del portero italiano. Ahora vamos con esta jugada, donde Alexandre Lacazette define y David De Gea ataja. Luego en el rebote Alexis Sánchez dispara y el guardameta español vuelve a ser una muralla imparable para los Gunners. Nuestro protagonista sería el portero Wojciech Czesny, apareciendo de gran manera para atajar el penalti, y luego en el rebote teniendo grandes reflejos para cubrir su arco. Tampoco podríamos dejar atrás a la final del Mundial de Sudáfrica 2010 entre España y Holanda, cuando Arjen Robben tuvo este mano a mano contra Iker Casillas, en el cual el portero pudo meter la pierna para desviar la esférica, otra atajada que valió un título Mundial. No podíamos dejar atrás este tiro libre que fue cobrado por Juan Mata, cuya dirección era la escuadra de la portería. Sin embargo, un joven David De Gea voló para taparla. ...del Real Madrid, debido a que el español pudo realizar esta fenomenal atajada cuando este rival apareció justo sobre el área chica para rematar. En este encuentro entre Real Madrid y Chelsea, César Aspilicueta se animó a sacar el zapatazo que tenía destino de gol, pero que fue impedido por la tremenda volada de Thibaut Cortis, descolgando la esférica del ángulo. Ahora, en este partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, tuvimos esta oportunidad de tiro libre para los Borussens, que fue cobrada por Marcos Reus. Ante esto, pudo aparecer Manuel Neuer con un solo guante deteniendo la pelota justo sobre la línea. También en el partido entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, tuvimos este intento de Neymar Jr. que fue tapado por Manuel Neuer. Y luego, en la segunda jugada, el brasileño intenta meter el pase al medio, pero nuevamente el alemán logra tapar. En este caso, la chance sería a favor de Alemania, de parte de Mario Gómez, que definió de taco, pero se encontró con los grandes reflejos de Gianluigi Buffon. Además, en este clásico de Manchester pudimos ver esta acción de ataque para los Diablos Rojos, con la definición de Romelu Lukaku y la aparición de Ederson Moraes, para evitar el gol justo con el rostro. Te hablamos de Marc-André Ter Stegen, que voló por los aires para sacar este gran remate de cabeza de un oponente, y luego en el rebote volvió a ensancharse para tapar su arco. En el Mundial de Brasil 2014, en el encuentro entre Brasil y México, Neymar Jr. tuvo este gran cabezazo que fue atajado por un inmenso Guillermo Ochoa. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, el uruguayo Luis Suárez tuvo esta clara chance de gol, con un disparo estilo karateka, en el cual pudo imponerse Keylor Navas protegiendo a toda costa su arco. Durante el partido entre Real Madrid y Liverpool, dos brasileños fueron protagonistas, porque Vinicius Jr. apareció sobre el área chica para rematar, y su compatriota Alison Becker estuvo presente para evitar el gol. Volvemos a mencionar a David Egea, porque tras este pase al medio y la definición justo en frente de la portería, el español pudo colocar su pierna para poder evitar el gol. Tenemos lo que fue esta jugada, donde la saga del Real Madrid falla al despejar, y la pelota le queda a este jugador que remata de primera, justo en frente de la portería. Sin embargo, San Iker Casillas fue factor importante atajando. En esta situación podemos observar el remate de Thomas Müller que fue contenido por el portero, arrojándose de gran forma, a pesar de que la esférica había pasado entre las piernas de Robert Lewandowski, pero no sirvió para distraerlo. También teníamos lo que fue este remate de Nabil Fekir, en donde el portero sería factor importante desviando a la pelota justo con una mano. Este guardameta demostró tener unas grandes cualidades bajo los tres palos, porque en tres ocasiones consecutivas pudo tapar la pelota, negando a como dé lugar el gol para el equipo rival. Continuamos con esta jugada, en donde el portero en primera instancia logra atajar de gran manera, y luego en el rebote vuelve a tapar lo que fue el disparo justo sobre el área chica, demostrando ser una muralla impasable. Ahora fíjate lo que fue el cabezazo de este jugador, y la gran atajada del portero, sabiendo que la pelota fue hacia un sitio muy complicado, pero que aún así pudo lucirse. Aún más impresionante es ver cómo este portero pudo atajar este peligroso remate de volea, y después la pelota impacta en el travesaño, y le queda justo sobre las manos. En lo que fue el marco de la final de la Champions entre Madrid y Juventus, tuvimos este remate de volea justo sobre la media luna, y la gran intervención de Keylor Navas estirándose hasta no poder más. En este centro al área apareció Dani Carvajal zambulléndose de cabeza para impactar la pelota, pero aún así el portero respondió con unos grandes reflejos, evitando el gol del equipo madridista. Pasamos con esta oportunidad de centro al área, y la aparición de un jugador que cabeceó, obligando la intervención de Yacine Bono para meter el guantazo justo sobre la línea. Por otro lado este guardameta pudo lucir sus grandes dotes bajo los tres palos, primero sacando con la cabeza lo que fue este despeje de su defensor, haciendo que la pelota impactara en el travesaño. Después cuando el rival cabeceó en frente de la portería, el cancerbero tuvo grandes reflejos para volver a tapar. No podíamos dejar atrás a la mejor atajada de la UEFA Champions League en el año 2015, protagonizada por Marc-André Ter Stegen. Luego de este remate de Robert Lewandowski, la pelota aún siguió su trayectoria hacia el arco, pero el portero alemán tuvo unos grandes reflejos para arrojarse y sacarla justo sobre la línea. Seguimos con esta oportunidad en donde este defensor intentó retroceder la pelota para su portero Kasperl Schismechel, pero su pase no fue muy bueno, complicando la situación para su guardameta, que aún así pudo ingeniérselas para arrojarse y sacar la pelota con su pierna justo antes de que pasara la línea. Repasamos lo que han sido las buenas actuaciones de Jan Sommer contra el Bayern Múnich, primero tapando este remate rasante de Robert Lewandowski, luego en este pase filtrado para Kingsley Coman. El suizo pudo tapar con su rodilla la definición del francés, en este otro caso pudo hacerse gigante atajando este remate justo en frente suyo, pero lo mejor fue lo que le pasó tras este disparo de Joshua Kimmich, en el cual la pelota se le escurre entre las piernas, pero el suizo tuvo unos increíbles reflejos para tomarla con la mano antes de que se metiera por completo a su arco. Ya veo por qué decidieron ficharlo para su equipo, que tuvo que correr para después lanzarse y descuadrarla del ángulo. En este partido de la liga tenemos nuevamente a Curtis, luciéndose en un tiro libre de Iago Aspas, donde el belga se estira para sacarla con uno de sus guantes. En este partido entre el Liverpool y el Chelsea, Mohamed Salah quiso sorprender con un disparo a larga distancia a Eduard Mendy, que estaba adelantado, pero este reaccionó de la mejor manera dando pasos hacia atrás para después lanzarse. Y eso que no has visto a este otro portero, que en un buen disparo de un rival, este tuvo que arrojarse y a mano cambiada la sacó del ángulo y mandó al córner. Fíjate la manera en cómo el guardameta Aaron Ramsdale le saque el gol a Kevin De Bruyne, que había impactado de primera en el borde del área, pero que el guardameta Gunner impidió la anotación Citizen. Mira esta acción donde el futbolista quiso definir a Lopanenka, pero el guardameta supo su intención colocando el guante. Esta situación fácilmente pudo haber terminado en gol, si no fuera por el guardameta que logró sacar la pelota justo sobre la línea de gol, arrojándose y colocando los guantes frente. Como también en este otro clásico, Marc-André Ter Stegen, se lució ante el buen lanzamiento de Isco Alarcón. El alemán a mano cambiada pudo descuadrar la esférica que iba a ir hacia el ángulo. En este clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el costarricense Keylor Navas pudo negar lo que pudo haber significado un gran gol de Lionel Messi, después de que este picara la pelota al ángulo. Y eso que no has visto a este otro portero, que en un cabezazo justo en el área chica pudo arrojarse para meter la mano justo bajo la línea de gol, y así poder negar el tanto del equipo rival. Sin duda alguna este arquero tuvo unos reflejos de felino, en un cabezazo peligroso justo en el punto penal, este reacciona a tiempo para meter el guantazo que dejaría con vida a su arco. También tenemos a Tivaut Cortis, que tuvo una excelente actuación en este disparo desde la media luna de Neymar Jr., donde la jirafa se estiró para atajar el remate del crack del Paris Saint-Germain. Alisson Becker, en sus tiempos con la Roma, ya estaba demostrando ser un guardameta para el equipo grande, teniendo en cuenta esta gran atajada después de un disparo de frente en donde el brasileño metió los guantes para proteger su pórtico. Después de este bombazo de este colombiano, el guardameta pudo hacerse figura estirándose a tal punto de que apenas pudo despejar la pelota con la punta de sus dedos. El polaco Czesny tuvo una excelente actuación y reacción ante este penalti, en primera instancia ataja el remate y en el rebote el polaco prácticamente cayendo hacia el suelo, manda la pelota al córner, siendo felicitado por sus compañeros. Seguimos con este momento donde Kevin Debruni impacta la pelota en el tiro libre, el guardameta se estira lo más que puede para rozar la pelota con su guante y que la esférica impacte en el travesaño, aunque después de esto quedó con su mano adolorida. Continuamos con este portero que pudo sacar la pelota justamente sobre la línea de gol, después de un disparo luego de un centro. Más allá del reclamo del equipo rival, la pelota no sobrepasó la línea de gol. Nuevamente tenemos también a Manuel Neuer en este partido contra el Wolfsburgo. El guardameta bárbaro pudo lucirse nuevamente realizando una atajada de un disparo del punto penal donde tuvo que arrojarse al suelo. Fijo de un error al cabecear de uno de los defensores y que dejara la pelota viva para el rival, esto se pensaba que terminaría en gol. Cuando la pelota estaba cerca de ingresar a la meta, Manuel Neuer se tuvo que barrer para poder sacarla con su pie. En este partido de Champions entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, Cristiano Ronaldo sacó un tremendo bombazo desde una distancia muy prometedora, porque se encontró con la muralla de Neuer que solo colocó su brazo para sacar la pelota. Increíble este guardameta después de la fantasiosa definición de taco de Oliver Giroud, el cancerbero tuvo que volar para poder sacarla, porque si no hubiera sido un tremendo golazo del francés. Sin duda alguna este portero tuvo que merecer el premio de MVP. Después de una clara chance de gol del equipo rival, este pudo en primera instancia atajar y en el rebote tras un bombazo de frente pudo responder correctamente. Increíble Marc-André Ter Stegen. En esta nueva ocasión el guardameta del Barcelona salvó a su equipo, primero en un cabezazo donde tuvo que volar para sacarla y luego en el disparo de rebote nuevamente siendo figura. David De Gea es un portero que ha sido criticado en su carrera, pero que sin embargo en algunas ocasiones ha sabido responder bien, como en este disparo de Felipe Cortiño, de larga distancia que el español voló para impedir la caída de su arco. Fue loca la manera en cómo el guardameta impidió que esto terminara en gol, primero al cabecear la pelota esta impacta en el travesaño y en el cabezazo del rival, en el rebote este tuvo que estirarse para meter el guante. En este partido entre el Arsenal y el Manchester United tuvimos nuevamente a un buen David De Gea que pudo responder de la mejor manera ante el primer disparo de Alexander Lacazette y luego en el rebote el impacto de Alexis Sánchez, donde el español no se dejó intimidar y protegió su meta. Hacemos mención del caso del venezolano Wilker Fariñez, donde fue una muralla impasable bajo los tres palos, primero en este remate con potencia desde la media luna, el arquero la ataja y como si eso fuera poco también pudo detener disparos en dos rebotes consecutivos dejando a todos impresionados de sus habilidades, y es que David De Gea desde que era una joya ya estaba siendo importante en la escuadra de los Diablos Rojos, como en este caso en un planificar un golazo de tiro libre del español Juan Mata, pero donde su compatriota lo evitó completamente. Tampoco podríamos dejar atrás a Manuel Neuer, en este partido contra el Arsenal el alemán pudo tener una buena acción después de este cabezazo peligroso de un futbolista, que entraba solo por el punto penal, pero que el bárbaro pudo repeler correctamente. Jan Sommer siempre responde, en esta nueva ocasión el suizo dejó muy en claro porque es uno de los porteros más reconocidos a nivel mundial, después de un rebote en uno de los palos y que el rival impactara de primera intención, Sommer metió el guantazo para impedir que esto terminara en gol. En la última campaña de la UEFA Champions League, donde el Barcelona salió campeón obteniendo su quinta orejona, todos quedaron impactados por la atajada de Marc-André Ter Stegen, después de un disparo de frente de Robert Lewandowski, que primero el alemán había tocado con su guante y la pelota por el efecto iba a ingresar a la meta, pero Ter Stegen pudo recuperarse tiempo para sacarla sobre la línea. Tampoco podríamos dejar atrás a Peter Sech, en este partido contra el Manchester United, el guardameta checo se lució ante el espectacular cabezazo del mexicano Chicharito Hernández, pero que Sech la sacó magníficamente, nada más mira el rostro del mexicano sonriéndole. Muy pocos guardametas tienen la dicha de decir que el partido después de un remate que se le había escapado entre las piernas, el suizo reaccionó al instante para meterle la mano a la pelota, antes de que esta sobrepasara por completo la línea de gol. Más allá del reclamo del equipo rival, el árbitro señaló que no fue gol. Pasamos con esta histórica atajada ocurrida en la final de la Copa Mundial Sudáfrica 2010, donde Arjen Robben tuvo la clara chance de darle el triunfo a su selección, si no fuera por Iker Casillas, que colocó su pierna en la posición ideal para desviar la esférica. Esta es considerada una de las atajadas más importantes en la historia de los certámenes mundialistas. En una jugada de los polacos que finalizaría con un disparo de frente de Cielinski, que sería tapado por el talentoso arquero Hugo Loris, negándole el tanto al equipo de Robert Lewandowski. En otra ocasión Dominic Livakovic protegiendo el arco croata en un disparo de Casemiro después de un rebote. Seguimos con esta aparición de Alison Becker en el partido contra Corea del Sur, en un disparo desde fuera del área en el cual el guardameta de Liverpool la despejó con mano cambiada para mandarla al córner, siendo felicitado por sus compañeros. Una prueba para Unai Simón fue la de este zapatazo en el punto penalti de Joshua Kimmich, que exigió al guardameta del Athletic Club Bilbao, Manuel Neuer siendo exigido en distintas ocasiones. Primero en esta contra España, donde el futbolista del Leipzig, Dani Olmo, sacó un espectacular remate que apenas el arquero del Bayern pudo desviar para que la esférica impactara en el travesaño. Luego en esta chance de ataque de Costa Rica, donde Keiser Fuller remata justo al frente de él, pero que Neuer dejó en clara evidencia sus buenos reflejos. En lo que fue la caída sorpresiva de Argentina contra Arabia Saudita por la fase de grupos, tuvimos al guardameta Mohamed Alouaiz, haciéndose notar en el encuentro, atajando un buen disparo de Lionel Messi en una jugada dentro del área. Fuera de la Copa Mundial tuvimos esta excelente atajada de David De Gea, en un cabezazo donde el español tuvo que lanzarse para evitar la caída de su meta. Te traemos esta acción extraída del partido entre Francia y Polonia, en un disparo dentro del área que pondría a prueba los reflejos de Hugo Loris, que no dudó ni un segundo para despejar. Y nuevamente hablando de Manuel Neuer en el partido contra Japón, donde el extremo Junji Aito exigió al portero del Bayern Múnich que se hizo presente. Y no dejaríamos de hablar del arquero de Tottenham porque también tuvo esta importante actuación en el partido contra Inglaterra, volando para sacar un gran remate de el talentoso Hu de Bellingham que le pegó de una desde fuera del área. Nos movemos hacia el encuentro entre Estados Unidos e Inglaterra, donde el futbolista Manson Mount sacó un buen remate que sería despejado por el guardameta Matt Turner. Así como también en el encuentro contra el Porto, el canadiense Stephen Eustaquio sacó un tremendo bombazo desde fuera del área para que el guardameta colchonero tuviera que intervenir. Te traemos esta acción de lo que fue el disparo más potente de la Copa Mundial, propiciado por el mexicano Luis Chávez, en un tiro libre que fácilmente pudo haber terminado en gol, pero no fue posible debido al arquero Al-Oais. Nuevamente el Dibu Martínez en la tanda de penaltis contra Países Bajos, atajando lo que fue el disparo de Stephen Berghis, intuyendo perfectamente hacia dónde iba a ir el lanzamiento. Tocó hablar del arquero del Chelsea, Eduardo Mendy. En el partido contra Qatar, el guardameta senegalés se hizo figura al tapar este peligroso cabezazo de frente de uno de los futbolistas de la selección anfitriona. En el partido entre Alemania y España por fase de grupos, tuvimos esta escena donde Yamal Musiala tuvo la oportunidad de anotar para su equipo, pero no se precataría de la buena respuesta de Unai Simón que le negó el gol. En el partido de Portugal y Uruguay por la fase de grupos, podemos hablar de la importante tapada del guardameta luso Diogo Costa, ante una buena acción individual del churrua Rodrigo Betancourt, que se lamentaba por haber fallado esta clara oportunidad. Nuevamente en el partido entre Brasil y Surcorea, en una acción de ataque para los asiáticos protagonizada por el jugador del Tottenham Sun, que supo jugar la personal para sacar el remate que sería tapado por Alison Becker. Algo que daría de qué hablar en el partido entre Argentina y Polonia, sería la estupenda atajada de Szczesny en una oportunidad de penalti para Lionel Messi, con un remate certero, pero que el arquero de la Juventus pudo adivinar. Nuevamente se luciría en el partido contra el Real Madrid, luego de este cabezazo y la aparición de su compatriota Vinicius que definió justo en frente suyo, pero el guardameta pudo ocupar el espacio para negarle el gol. Ahora vamos con esta situación del partido entre el Sevilla y la Juventus, cuando el argentino Lucas Ocampos se aparece para meter este cabezazo desambullida, exigiendo al portero Szczesny que tuvo que arrojarse para tapar justo sobre la línea. En este encuentro entre Chelsea y Arsenal tendríamos por nueva ocasión al portero Aaron Rebsdale, arrojándose para tapar con su mano izquierda el disparo del jugador Ben Chewell. También tendríamos al portero Aaron Rebsdale, que pudo demostrar sus dotes bajo los tres palos, luego de este cabezazo tras un centro, reaccionando con los reflejos necesarios para meter el guantazo y proteger su meta. Sin embargo, su suplente Mattian Perin demostró el por qué debe ser tomado en cuenta por el equipo italiano, protagonizando estas dos atajadas de arquero estrella para proteger a toda costa el arco de la Vichia Señora. Otra de las atajadas importantes del portero de la Juventus se dio en la misma llave contra el Sevilla, volando por los aires para descolgar del ángulo lo que significaba el gol de N-City. Seguimos con esta oportunidad, donde este jugador saca un tremendo remate con su pierna izquierda, que tomó al portero David De Gea bien ubicado para repeler el disparo de su oponente. No podíamos dejar atrás al portero campeón del mundo, Emiliano Martínez, ya que aparece ante Henry Kane en esta chance mano a mano, donde pudo responder de la mejor forma. En el partido entre Arsenal y Chelsea también tendríamos al portero Kepa, respondiendo ante el disparo de este oponente, arrojándose para desviar ligeramente con sus manos. Ahora vamos con este mano a mano protagonizado por Bukai Osaka, en donde patea la pelota con su pierna izquierda, pero encuentra bien ubicado al portero Nick Pope, que simplemente metió el brazo para tapar el disparo. Por otro lado apreciamos esta chance donde aparece el jugador Jeremy Pino, para meter el cabezazo, pero no se percataría del guardameta que metió el guantazo para que la pelota diera en el travesaño. También tendríamos al portero Gregor Kovel, que tuvo unos increíbles reflejos en esta oportunidad, para arrojarse y meter el guantazo para que la pelota se fuera hacia un costado. Hablamos sobre lo que pasó en este partido entre Inter de Milán y Edin Zetsko, que aparece en esta oportunidad mano a mano, en la cual el portero Mike Magnan pudo atajar de la mejor manera. En el partido entre el Real Madrid y Barcelona, apreciamos a Thibaut Courtois, que logró ganarle el mano a mano a Rafinha, luego de este cabezazo y la aparición del portero belga. A favor de la Roma tuvimos esta oportunidad de córner, donde un futbolista logra cabecear, pero se encuentra con el guardameta rival, que se arroja metiéndole el guantazo a la pelota, negándole así el tanto a los romanos. Continuamos con este mano a mano del jugador Sergio Escudero, que se encontró con el portero Dimitrovic y posteriormente con la acción defensiva del ecuatoriano Gonzalo Plata. En el encuentro entre Barcelona y Español, pudimos ver cómo la pelota le queda a Martin Braithwaite, que intentó definir, pero se encontró con un Marc-André Ter Stegen que pudo achicar perfectamente. En este partido entre Manchester City y Liverpool, tuvimos a un Jack Grealish que quiso probar a portería, metiendo este remate con efecto para exigir al portero Alisson Becker, que pudo responder de gran manera. Nuevamente hablamos del polaco Szczesny, que volvió a llevarse los reflectores en esta oportunidad, cuando uno de sus rivales remata con una pierna zurda y el guardameta de la Juventus se arroja para tapar con todo el cuerpo. También contra Rayo Vallecano el alemán hizo lo propio en este mano a mano contra uno de sus rivales, pudiendo ganarle el duelo con una gran categoría que lo distingue. Seguimos con este jugador que encaró dentro del área y sacó este remate que parecía que iba a meterse en la portería, si no fuera por el guardameta Andreo Nana que pudo meter el guantazo a Salvador. Fíjate de esta chance donde el portero tuvo que lucirse luego de un centro y la aparición del jugador Raúl Bellanova, justo sobre el área chica, pero que el portero pudo responder con reflejos de portero de clase mundial. Ahora vamos con lo que ocurriría en este partido entre el Sevilla y Manchester United, con este disparo del brasileño Anthony que pudo ser anticipado de gran manera por el portero Yacine Bono. Pasamos con la inmensa actuación de David De Gea contra Leicester City, primero atajando este peligroso cabezazo de Igea Nacho, y luego en otra jugada tapando el mano a mano contra Jamie Vardy, negando el grito de gol de los Foxes. También en el partido entre el Real Madrid y Chelsea se pudo ver esta acción, donde se tira un centro que supera a todos y le queda al jugador Marco Guruela, que definió y se encontró con la gran muralla de Thibaut Courtois. En la misma Champions League, en el encuentro entre Napoli y Milán, tuvimos este penalti a favor de los napolitanos que sería cobrado por Vichak a Bratzkelia, y que fue atajado de gran manera por el portero Mike Magnan. Te traemos por nueva ocasión al portero de la Juventus, que pudo decir presente después de este cabezazo peligroso de un rival, que había llegado completamente solo de cara para marcar el gol si no fuera por el polaco. Entre Rayo Vallecano y Betis, te trajimos este momento donde aparece el jugador Izzy Palazón, para meter el remate que fue tapado por el portero, y luego da en uno de los palos, ahogando el grito de gol del pelado. También hablamos de Jordan Pickford, que se apareció en este partido contra Brinkton, tapando lo que era una chance clarita de las gaviotas para marcar el gol. Fíjate de esta chance de tiro libre para los jugadores de la Real Sociedad. En el camino, la pelota se desvía en un defensor, para complicar aún más al portero Thibaut Courtois, que sin embargo pudo tapar el disparo. Seguimos con esta oportunidad de penalti para Víctor Oshimen, que fue detenida de gran manera por el portero, que además, en segunda instancia, pudo interponerse en la segunda jugada. De igual forma, pudo aparecer el portero Unai Simón, ante este disparo de larga distancia de Alfonso Pedraza, respondiendo de gran manera. Al igual que en esta jugada, cuando el jugador remata prácticamente cayendo al suelo, y el portero aparece para estirarse y salvar a su equipo. Fíjate en este gran disparo del jugador Harvey Werner, para exigir al portero Alisson Becker, que tuvo que volar por los aires para descolgarla del ángulo, celebrándolo junto con sus compañeros. Nuevamente, Aaron Rebsdell siendo factor importante en su arco, metiendo los guantes para sacar este complicado remate de uno de sus rivales. En este partido entre Arsenal eSport y Lisboa, apreciamos lo que fue la chance de tiro libre para los ingleses, con el centro de Martín Odegaard, y la aparición de un compañero para meter el cabezazo, exigiendo al guardameta Antonio Adán, que ahogó el grito de gol de los Gunners. Pasamos con este momento ocurrido en el reciente partido entre el Real Madrid y Manchester City, con un Erling Haaland que tuvo varias oportunidades para marcar, pero que se encontró con Thibaut Courtois. Iniciando con esta, donde queda mano a mano y define con su pierna derecha, pero la jirafa se estira para mandar la pelota por encima del travesaño. Anteriormente había tenido unas muy claras de cabeza, metiendo el frentazo justo enfrente de la portería, pero que nuevamente fue atajado por el belga, y luego esta otra donde vuelve a ganar por los aires, teniendo que exigir al guardameta para meter el guantazo a Salvador. De camino la pelota se desvía en un defensor, para complicar aún más al portero Thibaut Courtois, que sin embargo pudo tapar el disparo. Nuevamente Aaron Remsdel siendo factor importante en su arco, metiendo los guantes para sacar este complicado remate de uno de sus rivales. En la misma Champions League, en el encuentro entre Napoli y Milán, tuvimos este penalti a favor de los napolitanos, que sería cobrado por Vichak a Bratzkelia, y que fue atajado de gran manera por el portero Mike Magnan. Otra de las atajadas importantes del portero de la Juventus, se dio en la misma llave contra el Sevilla, volando por los aires para descolgar del ángulo lo que significaba el gol de N-City. Ahora vamos con esta acción del partido entre Sevilla y Juventus, cuando el argentino Lucas Ocampos se aparece para meter este cabezazo de zambullida, exigiendo al portero, luego de este cabezazo y la aparición de su compatriota Vinicius, que definió justo en frente suyo, pero el guardameta pudo ocupar el espacio para negarle el gol. También hablamos de Jordan Pickford, que se apareció en este partido contra Brinkton, tapando lo que era una chance clarita de las gaviotas para marcar el gol. De igual forma, pudo aparecer el portero Unai Simón, ante este disparo de larga distancia de Alfonso Pedraza, respondiendo de gran manera. Sin embargo, su suplente Matían Perín, demostró el por qué debe ser tomado en cuenta por el equipo italiano, protagonizando estas dos atajadas de arquero estrella, para proteger a toda costa el arco de la bichilla señora. Fíjate en este gran disparo del jugador Harvey Verne, para exigir al portero Alisson Becker, que tuvo que volar por los aires para descolgarla del ángulo, celebrándolo junto con sus compañeros. También tendríamos al portero Aaron Ravesdale, que pudo demostrar sus dotes bajo los tres palos, luego de este cabezazo tras un centro, reaccionando con los reflejos necesarios para meter el guantazo y proteger su meta. Seguimos con esta oportunidad, donde este jugador saca un tremendo remate con su pierna izquierda, que tomó al portero David De Gea bien ubicado para repeler el disparo de su oponente. En este encuentro entre Chelsea y Arsenal, tendríamos por nueva ocasión al portero Aaron Ravesdale, arrojándose para tapar con su mano izquierda el disparo del jugador Ben Chewell. No podíamos dejar atrás al portero campeón del mundo, Emiliano Martínez, ya que aparece ante Henry Kane en esta chance mano a mano, donde pudo responder de la mejor forma. En el partido entre Arsenal y Chelsea, también tendríamos al portero Kepa, respondiendo ante el disparo de este oponente, arrojándose para desviar ligeramente con sus manos. También tendríamos al portero Gregor Kovel, que tuvo unos increíbles reflejos en esta oportunidad, para arrojarse y meter el guantazo para que la pelota se fuera hacia un costado. Ahora vamos con este mano a mano protagonizado por Bukai Osaka, en donde patea la pelota con su pierna izquierda, pero encuentra bien ubicado al portero Nick Pope, que simplemente metió el brazo para tapar el disparo. Continuamos con este mano a mano del jugador Sergio Escudero, que se encontró con el portero Dimitrovic, y posteriormente con la acción defensiva del ecuatoriano Gonzalo Plata. Por otro lado apreciamos esta chance donde aparece el jugador Jeremy Pino, para meter el cabezazo, pero no se percataría del guardameta que metió el guantazo para que la pelota diera en el travesaño. En el encuentro entre Barcelona y Español, pudimos ver cómo la pelota le queda a Martin Braithwaite que intentó definir, pero se encontró con un Marc-André Ter Stegen que pudo achicar perfectamente. Nuevamente tenemos como protagonista al portero Kepa, luego de que el futbolista rival recibiera la pelota en el aire y la tomara de volea, sacando un tremendo misil para que el portero español metiera los guantes y la mandara afuera. En este partido entre Manchester City y Liverpool tuvimos a un Jack Grealish que quiso probar a portería, metiendo este remate con efecto para exigir al portero Alison Becker que pudo responder de gran manera. Fíjate de esta chance donde el portero tuvo que lucirse luego de un centro y la aparición del jugador Raúl Bellanova, justo sobre el área chica, pero que el portero pudo responder con reflejos de portero de clase mundial. A favor de la Roma tuvimos esta oportunidad de córner, donde un futbolista logra cabecear pero se encuentra con el guardameta rival, que se arroja metiéndole el guantazo a la pelota, negándole así el tanto a los romanos. En el partido entre el Real Madrid y Barcelona, apreciamos a Thibaut Courtois, que logró ganarle el mano a mano a Rafinha, luego de este cabezazo y la aparición del portero belga. Hablamos sobre lo que pasó en este partido entre Inter de Milán y Edin Zetsko, que aparece en esta oportunidad mano a mano, en la cual el portero Mike Magnan pudo atajar de la mejor manera. Ahora vamos con lo que ocurriría en este partido entre el Sevilla y Manchester United, con este disparo del brasileño Anthony que pudo ser anticipado de gran manera por el portero Yacine Bono. Entre Rayo Vallecano y Betis, te trajimos este momento donde aparece el jugador Izzy Palazón, para meter el remate que fue tapado por el portero, y luego da en uno de los palos, ahogando el grito de gol del pelado. También contra Rayo Vallecano el alemán hizo lo propio en este mano a mano contra uno de sus rivales, pudiendo ganarle el duelo con una gran categoría que lo distingue. Seguimos con este jugador que encaró dentro del área, y sacó este remate que parecía que iba a meterse en la portería, si no fuera por el guardameta Andreo Nana que pudo meter el guantazo a Salvador, donde en un partido del clásico del Manchester, tras un centro del héroe Sané y el espectacular cabezazo del Kun Agüero, apareció el guardameta David De Gea, para realizar una formidable atajada. Ahora te enseñamos esta espectacular atajada que realizó este portero, tras un misil que lanzó al futbolista, ¡vaya maldito paradón! Así como también en esta ocasión donde se estiró completamente, para salvar lo que iba a ser un gran gol del equipo rival. Dando espacio a otros arqueros, nos encontramos con esta gran actuación de este guardameta, que en el disparo de tiro libre, es inexplicable en la manera en cómo la saca, evitando que la pelota entrara a su portería. Hugo Loris tampoco podría quedarse atrás, y se hizo presente en este segmento. En un partido contra el Liverpool, el guardameta francés le ataja este gran disparo al brasileño Coutinho. Jamás nos cansaremos de hablar de este legendario arquero alemán. En este partido contra el Arsenal no desentonó, y tras un buen cabezazo de Teo, la rapidez de sus reflejos. Fíjate ahora en esta grandiosa salvada del guardameta del Real Madrid, Thibaut Cortis, después de un espectacular remate de César Aspilicueta, donde el belga la descuelga del ángulo. ¡Qué grandiosa atajada de Jan Sommer! El suizo nos obsequió esta increíble actuación en un disparo de media volea del futbolista rival, donde el guardameta del Borussia Mönchengladbach la logró descolgar del ángulo. Muchos recuerdan esta increíble tapada del guardameta alemán Marc-André Ter Stegen, en un partido de la semifinal de la Champions contra el Bayern Múnich, donde el arquero del Barcelona, tras un disparo de Robert Lewandowski, en una primera intervención logró desviar la pelota, pero ésta se iba a meter en la portería. El alemán logró sacarla justamente antes de que pasara la línea. ¡Inmenso Rui Patricio! En este partido entre Francia y Portugal, el arquero luso se lució, tras este espectacular disparo de Paul Pogba, y luego en una segunda oportunidad en el rebote que tomó Antoine Griezmann. Si vamos a hablar de increíbles guardametas, no podemos dejar atrás a Iker Casillas, pues el español en sus momentos de juventud con el Real Madrid, demostró sus increíbles dotes bajo los tres palos, en este partido contra el Liverpool, en un zapatazo que propició a un jovencito Javier Mancherano. Nuevamente Courtois, en este caso en el Mundial de Rusia 2018, donde propició una increíble atajada tras un disparo de Neymar, que le permitió a su selección avanzar a la siguiente instancia de semifinales. No podemos explicar lo que pudo sacar este guardameta, en este dificilísimo disparo con potencia en un cabezazo de córner, sin duda una excelente participación. Otra vez remontándonos al Mundial, pero esta vez de Brasil 2014, donde el arquero Guillermo Ochoa, realizó una espectacular atajada, en un centro de Dani Alves, y un buen cabezazo de un joven Neymar, se apareció el guardameta mexicano. Una locura lo de Manuel Neuer, en un partido de Champions contra el Real Madrid, el guardameta alemán se lució perfectamente en una jugada, donde Cristiano Ronaldo había quedado frente al arco, y sacó un espectacular y potente disparo, que el portero del Bayern Múnich sacó con los reflejos de gato. Cambiando ahora de partido, te mostramos este donde el cancerbero esloveno Jano Black, se le apareció al equipo rival mostrando sus habilidades tapando disparos, y es que en tres ocasiones seguidas logró hacerse gigante, el español se sigue ganando el derecho de aparecer en este video, ya que en este partido contra el Chelsea, logró una salvada bastante épica, tras el buen disparo de un futbolista, que la agarró de volea en el borde del área. Un jovencito Manuel Neuer logrando hacer una increíble tapada, es algo que no tiene por qué sorprendernos, y este caso no fue la excepción, ya que tras recibir un cabezazo que iba a ser gol, frente a su arco logró hacerse gigante con todas sus extremidades, evitando el gol. ¿Y ahora de quién hablamos? Exacto, de Neuer una vez más, ya que en sus momentos con el Chalsky 04, ya daba de qué hablar. Pues este fue un claro ejemplo del por qué, la increíble atajada que hizo tras el fabuloso disparo de Wayne Rooney, que parecía que se iba a clavar en el ángulo, pero Manuel la saca. Remontándonos nuevamente a Brasil 2014 entre México y la selección anfitriona, el arquero mexicano Guillermo Ochoa volvió a hacerse presente, tras este cabezazo de ocasión de gol clarísimo de Thiago Silva. ¡Qué bueno es Ochoa! ¡Vaya parada! Fíjate cómo en esta oportunidad de gol donde el brasileño Lucas Moura saca este gran remate de zurda. El guardameta del Arsenal con una mano termina cambiando la trayectoria para que este se estrellara en el travesaño. ¡Y voló Giglio! El italiano Giuliani Donamura, en sus momentos donde brillaba con el Milan, realizó esta limpia atajada tras un excelente disparo de tiro libre del equipo rival, ganándose así la felicitación de sus compañeros. Ahora te enseñamos este partido entre el Manchester City y el FC Barcelona, donde en aquella época tenía la temible MSN. En esta ocasión clara de gol, Lionel Messi asiste a Neymar, y este vuelve a asistir a Messi para que dejara desparramado en el piso a Vincent Kompany. El arquero Juhart no se achicó ante ellos y realizó esta importante atajada sobre el argentino. Sinceramente, David Gea es un guardameta que no ha recibido el suficiente reconocimiento merecido. En este partido con el Arsenal, volvió a hacerse presente en dos ocasiones consecutivas. Primero en un disparo de Alexander Lascacete, y en el rebote de un disparo de Alexis Sánchez que el español logra atapar con su pie. Por tercera ocasión hablamos de Memo Ochoa montándonos al Rusia 2018. Este partido de tiro libre ejecutado por Toni justo antes de que se metiera en la cruceta. Ahora te enseñamos esta atajada importante de otra vez David Gea, en un partido contra el Tottenham Hotspur, en un cabezazo que pudo haber sido gol, pero el español lo impidió. Tim contra el delantero rival, logra atajar la pelota estirándose y sacándola con su pie izquierdo. Lo que hizo este guardameta parecía imposible, pues en el centro y en el impacto que realizó el delantero rival, la pelota parecía que iba a sobrepasar al guardameta, pero este logró reaccionar sacándola justamente antes de que ingresara al arco. Marc-André Ter Stegen fue nuevamente pilar importante en un partido. En este partido de Champions contra el Bayern Múnich de la temporada 2015, en esta ocasión sacándole una oportunidad muy importante a Thomas Müller tras un cabezazo. Hablamos de nuevo de Gianluigi Donnarumma. En esta ocasión en un partido de la Liga Italiana contra la Roma, el guardameta italiano fue figura indispensable para su equipo, atajando primero este cabezazo y luego en el rebote incrementándose. Y Marc-André Ter Stegen nuevamente salvando a su club. En un partido contra el Athletic Club Bilbao, en una oportunidad clara Inyaki Williams, que al disparar se encontró con los reflejos veloces del guardameta alemán. Ahora puedes ver cómo David De Gea ataja esta clara chance de Harry Kane, que había hecho un grandioso disparo con toda la potencia del mundo, pero que el guardameta español terminó despejando tras estirarse como un pulpo. Ahora en este partido de Champions League entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, tras el excelente centro y el impecable cabezazo de Karim Benzema, Manuel Neuer logra tocar desviando su trayectoria para que impacte en el travesaño y evitar la anotación madridista. ¡Dios mío Courtois! Courtois demostrando por qué es el guardián del pórtico merengue. Ya que en este excelente disparo del rival que cogió un efecto que iba al arco, el belga logró despejarla con los puños. Está claro que la mención honorífica para este segmento va dirigida a Jano Black, debido a que en este espectacular disparo que realizó el rival, el esloveno logra rozar la pelota con sus dedos para que ésta pudiera rebotar en el travesaño. ¡Manuel Neuer de nuevo! ¡Vaya pesadilla! Ya hemos mencionado varias atajadas que realizó y aún no hemos terminado, pues te enseñamos ésta donde tras un cabezazo de Rian Giggs, el guardameta alemán vuelve a aparecerse evitando la anotación de los Red Devils. ¡Ojo a esta importante atajada de O'Black en un partido de Champions contra el Arsenal! Donde el esloveno se hizo figura importante para su conjunto del Atlético de Madrid, sacándole esa chance importante al conjunto londinense. Donde el brasileño Lucas Moura había conducido con la pelota a toda velocidad pasando entre distintos rivales, y al pisar el área pinchó la pelota para definir por encima del arquero, pero se encontró con un sólido defensa que la sacó justamente sobre la línea de gol. Además tenemos este gran despeje de Thiago Silva, después de la buena definición de Álvaro Morata salvando con lo justo al Chelsea. Así como también en este partido al inglés Eric Dyer había definido picando la pelota ante la salida del guardameta, y la reacción del defensor Toby Alderweirel fue estupenda, sacando la esférica para evitar el gol de Inglaterra. Apreciamos al buen Toby Alderweirel que logra sacar la pierna justo a tiempo para evitar el gol del rival. También tenemos este oportuno despeje del francés Aiza Mandi en un disparo de uno de los futbolistas del Celta que pudo haber entrado a portería, pero debido a la presencia del zaguero no fue posible. Este arquero se vistió de héroe al sacar la pelota en una posición que era prácticamente gol. Después de un remate que rebotó en un defensa, el arquero se arrojó para despejarla con uno de sus puños. ¡Qué crack eh! Volveríamos a hablar sobre Aiza Mandi, debido a que el francés en sus momentos con el Betis realizó esta buena salvada ante la definición de vaselina de Fernando Torres. También tenemos a este defensa que no dudó en colocar su cabeza para despejar la pelota. En un disparo del rival que ya había vencido al arquero, el defensor colocó la testa para desviarla al córner. Este jugador se hizo figura evitando el gol del rival al haberse colocado en la portería protegiendo uno de los palos, despejando la esférica sobre la línea. ¡Vaya! ¡Cuidado con eso Ederson! El guardameta brasileño en un encuentro contra el Liverpool realizó esta jugada peligrosa al intentar proteger la pelota con su cuerpo. Casi la mete en propia meta, teniendo que jugar rápidamente con uno de sus defensas. Continuamos con este clip en el cual el delantero había hecho toda la jugada perfectamente, eludiendo con un regate al guardameta y definiendo con el arco vacío. Pero no se percató de que el defensa se deslizaría para sacarla al córner, aunque eso le costó un fuerte golpe con uno de los palos. Continuamos con este momento que estuvo plagado de múltiples despejes sobre la línea estando varios jugadores tapando el arco y convirtiéndose en una especie de barrera para evitar el gol del equipo rival. ¡Ni hablar de este defensor! Fíjate nada más la rapidez con la que retrocede hacia su arco para sacar la pelota justamente antes de que pudiera entrar, aunque eso le costó quedar totalmente enredado en la malla de la portería. Hacemos mención de la gran actuación de Matt Hummels en este segmento, en un tiro libre a favor del equipo rival, pero que el alemán retrocedió hacia el arco justo a tiempo para despejar con la cabeza lo que pudo haber significado el gol. Seguimos con lo que ocurriría en esta acción. Podemos ver cómo el delantero tras eludir al guardameta define con un disparo flojo que le permitió al defensa sacarla antes de que pudiera entrar a portería, pero para desgracia suya se golpeó con uno de los palos. En esta ocasión el protagonista sería James Miller, y es que el experimentado jugador inglés sacaría la pelota justo sobre la línea, después de una buena definición del rival de Vaselina. Continuamos con esta chance clara a favor del Liverpool, que sería definida por Mohamed Salah, pero para desgracia suya un defensor rival lo lograría sacar antes de que pudiera gritar gol. En este encuentro se viviría una situación un tanto polémica, debido a que, como podemos apreciar, un defensor en su intento de sacar la pelota sobre la línea, la esférica impactó en uno de sus brazos, pero no fue considerado como penalti. Ante tal situación, el alemán Thomas Müller se enojó con el árbitro. Algo parecido ocurriría en este encuentro entre Arsenal y Manchester City, donde en una jugada en la cual define Gabriel Martinelli, el defensor neerlandés Nathan Akees se barre para salvar el arco Citizen. Además, tendríamos este momento donde uno de los defensores sería la figura cumpliendo su función al sacar la pelota después de un disparo donde su arquero había quedado abatido, pero colocó el pie para salvar su arco. Continuamos con esta acción en donde habría una recuperación para Manchester City y Gabriel Jesús, que quedaría cara a cara para definir ante el arquero, pero no se percataría de que un defensor despejara el balón sobre la línea con una de sus rodillas, siendo felicitado por sus compañeros. De nuevo hablamos sobre un encuentro entre Liverpool y Manchester City, pero en este caso para hacer énfasis en una jugada donde Mohamed Salah, tras intentar definir y quedarle el rebote, daría un cabezazo que tenía destino al arco, pero el defensor Kyle Walker realizaría una estupenda pirueta para mandarla al córner. Si queremos hablar sobre despejes justos sobre la línea, no podíamos dejar atrás al que hizo este defensa. Después de haber jugado la personal sacándose al arquero de encima, definió con el arco vacío, pero le dio la suficiente oportunidad al zaguero para deslizarse y sacarla sobre la línea. Por supuesto que tampoco podíamos dejar atrás al buen defensor que es Ronald Araujo. En este partido contra el Athletic Club de Bilbao, el uruguayo realizó una estupenda salvada sobre la línea del gol, después de un disparo de Ilke Muniain, cuando el guardameta Neto estaba abatido. En este partido entre Villarreal y Atlético Madrid, tendríamos una formidable actuación de Jerónimo Rulli, en una jugada donde hubo un centro de Anthony Griezmann y un rebote por un cabezazo, que impactó en el travesaño. El argentino se lució ante un cabezazo de Gianni Carrasco, que pudo despejar gracias a sus buenos reflejos. Cada esfuerzo para salvar el arco viene con una exigencia física incluida. Este fue el caso del defensor del West Ham Tyron Minks, en una acción donde dio todo lo que tenía físicamente para despejar sobre la línea de gol, después de una previa definición de vaselina del rival, quedando adolorido en el suelo. ¿Cómo olvidar este alocado despeje de Markander Ter Stegen en aquel partido de semifinal entre su club Barcelona y el Bayern Múnich por la UEFA Champions League de la temporada 2014-2015, donde el alemán con un disparo que había atajado de Thomas Müller, se lanzó para sacar la esférica justamente sobre la línea con una de sus manos. Ahora en este partido entre el Brighton y el Liverpool ocurriría una jugada bastante impresionante, donde el Liverpool se salvó por muy poco, en un centro, y el cabezazo de un jugador en el área chica. El guardameta Allison en primera instancia atacaría el remate, y en un rebote justo antes de que la pelota traspasara la línea de gol, la saga de los Red la lograría despejar. Este defensor se merece un gran aplauso. Fíjate nada más qué increíble actuación tuvo en esta jugada, en una terrible salida de su arquero que se dejó anticipar por el delantero que cabeceó la pelota. El defensor retrocedió hacia su arco para sacarla justo sobre la línea, y no en una sola oportunidad, sino en dos consecutivas. Luego en el rebote que tomó otro jugador rival, el zaguero no dudó en colocar su cuerpo para utilizarlo como barrera, y así evitar la caída de su arco. Mucha atención a esta acción un tanto indescriptible. Después de un disparo, la pelota impacta en uno de los palos. John Stones, al momento de querer despejarla, la termina rebotando en un futbolista haciendo que la esférica tome de nuevo dirección al arco. Stones, en una segunda oportunidad consecutiva, logra sacarla justo sobre la línea del gol, cuando Mohamed Salah estaba listo para empujarla. Después de haberse chequeado en el bar, se determinó que la pelota no había pasado la línea al 100%, los cuales cometieron un error bastante básico. Cuando este intentó tocarle la pelota a Mesut Ozil, que estaba justamente al lado suyo, no se percató que el alemán estaba en posición adelantada, que fue inmediatamente cobrada por el juez de línea que estaba a su espalda. Ahora podemos apreciar cómo este futbolista, en el tiro libre a favor del equipo contrario, se había puesto justamente debajo del arco para tapar el espacio del palo, pero extrañamente se retractó y se fue a colocar en la barrera. Para desgracia suya, el disparo tras el cobro fue directamente al espacio, en donde él se había colocado antes. Continuamos con este lamentable error que cometió el guardameta al embolsar la pelota e intentar salir jugando con las manos. La esférica se le enganchó con la mano y la metió en su propia meta. Seguimos con este segmento en un partido de Premier League, en el cual hubo un remate que se iba a meter en el arco que estaba vacío, y uno de los defensas evitó esto metiéndole la mano como si fuera un guardameta más, ganándose la clara expulsión. No te pierdas esta acción, no tiene ni nombre ni apellido. Mira qué imperdonable error cometió este...